Bueno, vamos a tratar de arrancar, así no nos atrasamos y podemos respetar el horario, pueden masticar, no hagan ruido, pero pueden seguir masticando. La idea es hacer este simposio que está transmitido via web, vamos a invitar a las panelistas, estoy con Clotilde Cañetti y con Lorena Villalba, nos acompañan Silvia Benader, Nancy Silvera, Lorena Spinci, son intervencionistas de Paraguay y especialistas en tomografía, mi nombre es Carla Gatielo, coordino el grupo 1000 de Solasi y de Casi, la idea es, esta sesión es una sesión de casos hechos en Paraguay, gracias al auspicio de Boston Scientific, y la idea es que cada uno presente el caso que hizo, con algún mensaje final, para poder llevarnos algo a casa. ¿Me acompañan las chicas, Lore? Buenas tardes, buen provecho a todos. Bueno, la doctora Carla Gatielo, actual directora del Servicio de Hemodinamia del Hospital Italiano, y directora del Consejo 1000, que es Mujeres Intervencionistas Latinoamericanas. La doctora Carla Gatielo vino gentilmente con nosotros, hizo un entrenamiento virtual para analizar la factibilidad de los casos que vamos a realizar, que realizamos de hecho y se los vamos a presentar, y hicimos un repaso del paso a paso del planteamiento inicial de los cuatro casos que hoy les presentaremos, y nosotros en cada presentación mostraremos el resultado final. La doctora Carla Gatielo iniciará esta mesa con su disertación de entrenamiento TAVI-MIL. Bueno, la idea es un poco que los que no conocen, conozcan a qué llamamos MIL, y por qué el objeto de este grupo dentro de SOLACI, esto es la sala dentro del primer caso que realizamos. MIL es un grupo de mujeres intervencionistas de Latinoamericanas, estos son mis conflictos de intereses. Ustedes saben que yo vengo ligada a TAVI de hace más de 20 años, ustedes hablan recientemente en el PCR, y la idea era, cuando arrancamos, saber si éramos tan pocas hemodinamistas en Latinoamérica, o porque siempre éramos las mismas las que nos veíamos en los congresos. Esto fue un reporte inicial que hicimos en el 2017-18, cuando se inició el grupo, en la presidencia de la IVA PONS, y hoy en día somos más de 200 en toda Latinoamérica. A diferencia de perjudicar, la pandemia a nosotros nos benefició mucho, porque nos permitió unirnos, encontrarnos virtualmente todas, y poder plantear objetivos de entrenamiento, de actualización y de educación médica continua. Y lo que entendíamos era que aisladamente no íbamos a poder, sino que para eso buscamos ayuda de Women as One, que es una ONG que se ocupa de educación médica de cardiólogos, de mujeres en medicina, no solamente cardiólogas, también unimos a las mujeres intervencionistas de Argentina, que éramos las que somos más en Latinoamérica, junto a las de Brasil, que también son las que son más numerosas. Entendíamos que al principio los pasitos fueron muy cortos, porque nos remábamos un poco contra corriente, entendimos que había que sumar industria para que la fuerza de remo fuera mayor, por eso tuvimos mucho apoyo de Boston, mucho apoyo a Mectronic y recientemente de Edwards, para poder generar eventos educativos. Esto simplemente para que sepan un poco cuál fue el foco de estos primeros dos años últimos, hablamos de relaciones con la industria y cómo educar a las mujeres intervencionistas a tener relación con la industria, hablamos de mentorship, de colaboración entre intervencionistas para poder generar un estímulo a que más cardiólogas lleguen a esta su especialidad, y que una vez que llegan a la su especialidad puedan ser promovidas y puedan avanzar en su carrera científica. También ayudamos a las intervencionistas que nos contactaban a generar y a incorporarse a una red de grants que tenía Estados Unidos y que podíamos aplicar desde Latinoamérica. Por lo tanto, estos últimos años y medio tuvimos mucha visibilidad con este grupo, pudimos acceder a incorporar a faculties mujeres a distintos eventos educativos que no estaban directamente en ninguna board ni ningún programa científico, con lo cual eso ayudó. Hicimos coaching de speaker de mujeres e intervencionistas para que no se nos pusieran tímidas en estos eventos, y el objetivo que tenemos ahora, ya vuelta a la presencialidad para mí en 22-23, es ir a terreno, es educar a las intervencionistas y a los intervencionistas, particularmente de estructura, que es el terreno que yo me siento más cómoda, y que eso sea una manera de poder empoderar en su especialidad, hacerlas más visibles, y solucionar problemas médicos en los lugares donde todavía hay dispositivos que no llegan, o entrenamientos que no llegan. Esto es lo que hicimos este último día y medio, acá en Paraguay, hicimos básicamente cuatro casos, y cumple perfectamente el objetivo de MIL, que es unir, promover a las mujeres intervencionistas de Latinoamérica, fortificar las relaciones entre intervencionistas, ayudar a la educación médica continua, y ayudar a relacionarse con la industria. Todo empezó hace ocho semanas, esto que hoy fue este último día y medio, en donde había la necesidad de resolver pacientes, pacientes que no podían resolver su patología, porque no podían abonar un dispositivo, a pacientes que sí podían hacerlo, médicos que tenían la necesidad de ser entrenados, por lo tanto hicimos un entrenamiento virtual, estos últimos tiempos, en donde pudimos dedicarnos a particularmente estos cuatro casos, arrancamos con tres casos, después se sumó un cuarto caso, en donde teníamos diferentes anillos y diferentes complejidades, lo complejo de esto era no solamente entrenar a la gente, sino tener el material dedicado para estos cuatro casos, educar a los paramédicos locales a hacer estos casos, que para muchos fue la primera vez, y poder resolver si hubiera alguna complicación con el material on-site. Lo que hicimos fue, básicamente lo que yo hice cuando arranqué el programa en el Hospital Italiano, o sea, armar un checklist de todo lo que necesitábamos, de lo más obvio hasta lo no tan obvio, y sobre todo si hubiera complicaciones, tener también el material dedicado. No solamente pudimos acceder a que hicieran sus primeros casos, sino a arrancar la curva de aprendizaje de acceso percutáneo, por lo tanto era un doble desafío, no solamente hacer los casos, sino poder ayudarlos a hacer sus primeros percutáneos, como pueden ver acá, nosotros los entrenamos vía virtual, también tenían otra dificultad, que era no sabían cómo estimular, entonces les enseñamos a estimular por cuerda, que era algo muy simple, pero que para ellos no era tan obvio, con lo cual pudimos lograrlo, y creo que es algo que también incorporaron como tecnología, y como expertis nuevo, y fundamentalmente el ambiente, el ambiente fue el ambiente que quiere mil, y que quiere jornadas particularmente, porque es el ambiente que tiene jornadas, es el ambiente en donde uno tiene teta-tet con el especialista, y con el colega, y uno puede intercambiar tips, y de esa manera todo el mundo se lleva algo a casa. Y obvio, fundamentalmente agradecer a mi jardín del hospital, que me permitió estar acá tres días, mientras ellos estarían trabajando en casa. Así que ahora, lo que vamos a hacer es, cuatro casos, con cuatro particularidades, el primer caso es el caso de Lore Villagra, con Cloti Cañete, que hicieron, es un caso de anillo pequeño, así que si querés, Lore, seguís vos. Yo no te presenté con todo el currículum que tengo, Lorena, pero es, egresar a la Facultad de Ciencias Médicas, cuadro de honor, magíster, diploma en patología cardiovascular, es coordinadora de cardiología, de hemodinamia, del sanatorio San Roque, exdirectora del Consejo de Cardiología Invasiva, acá en Paraguay, miembro SOLACIC, de la Asociación de Mil, de COSIAC, un currículum muy largo. Te escuchamos. Muchas gracias. Te doy, avanzo con, con el cursor, con este, ¿verdad? Bueno, gracias Carla por la presentación, yo, si voy a resumir el currículum de Carla, creo que no nos alcanza el webinar, para poder completarlo. Básicamente, la curva de aprendizaje, en lo personal es mía, tenía mucho entrenamiento virtual, pero fue uno de los primeros casos para bajar a tierra, lo que uno tiene disperso en la mente. Arrancamos con una mujer de 83 años, pequeñita, con un índice de masa corporal de 31, pero una estatura de unos 52, 72 kilos, con una inmunización completa para SARS-CoV-2, pero a pesar de ello, tuvo un cuadro de COVID este año. Como datos relevantes, tenemos una hipertensión, una sarcopenia, una obesidad central con un hígado graso, y un asma, con un síndrome bronquial obstructivo severo, cuantificado por espirometría. Signos vitales estables, clase funcional 2, sin edemas ni ortopnea, y presión, frecuencia cardíaca, todo bien, no había datos de relevancia en ese aspecto, salvo la limitación física al esfuerzo, una medicación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el electro sinusal normal, sin historia previa, trastornos de la conducción y trastornos del ritmo cardíaco, y una ecocardiografía, que es la última, la que decidió, digamos, presentarla al equipo para ver si era candidata a TAVI, justamente una progresión rápida de la estenosis valvular aórtica, medida desde el 2020, que fue su última ecocardio, a la actual, ella tenía un área valvular de 1.2, pasó a 0.7 centímetros cuadrados, con una velocidad de un gradiente alto, sin insuficiencia. En el laboratorio, nada particular, excepto un PRO-NP un poco alto y un dímero de elevado, y a pesar de todos estos antecedentes, si nosotros usamos los scores de riesgo, ella daba bajo. Aquí tienen el electro y el ecocardio basal, con estos datos, se hicieron las anquiotomografías de coronario y angiotac, esta paciente no tenía historia anginosa previa, por ende no tuvo cateterismo previo, y vemos en medición que corresponde a un anillo pequeño, de menos de 22, ahí tienen un score de calcio, medido por tomografía en 2.100, sin embargo, sin mucha calcificación, calcificación fuera de eso, altura coronarias suficientes, y tienen la incidencia coplanar para intentar el implante. Por las mediciones dichas, le corresponde una prótesis small, una top-down, supranular de Boston, la cura y neo, y en la estomografía coronaria que se hizo al momento de la angiotac, no tenía lesiones coronarias de consideración, así que decidimos proponerla para el tratamiento, acá tienen una medición donde se ven ejes vasculares buenos, mayores a 5,5, sin mucha tortuosidad, ni calcificación, y por una factibilidad y digamos proximidad o facilidad para nosotros eligió el acceso femoral derecho para la entrega del dispositivo, esta es la planificación que hicimos en el entrenamiento virtual, intentamos hacer con sedación consciente, y la preparación de ambas arterias femorales, lado izquierdo para Ictel, diagnóstico y medición de presiones, lado derecho para subir al sistema de deliberación el I-Sleep. la heparinización, todo según protocolo, con la incidencia, y en este caso, por tener calcificación, sin tener otro compromiso, y sabiendo que es una válvula autoexpandible, se decidió predilatar la válvula con marcapaseo por cuerpo. Fue la primera vez en lo personal, visto que tenía un bajo riesgo de complicación del trastorno, o sea, bajo riesgo de complicaciones de la conducción AV. Sin embargo, canalizamos también la vena femoral izquierda por si teníamos alguna complicación de ritmo, y bueno, lo demás, el posicionamiento para la liberación de la válvula en vista coplanar, y finalizar siempre con el ortograma, con el control transtorácico, y chequear los accesos vasculares antes de realizar el cierre. Bueno, esto fue el día 29, ya en el Hospital de Clínicas, en el Servicio de Cardiología de Hemodinamia, donde hicimos un repaso de los casos, hicimos una punción femoral derecha por vía bajo pantalla ecográfica, sin dificultad, sin accidentes, y empezamos el proceso de pasar la válvula con el amplax 1, ahí ven ustedes un control angiográfico del eje femoral, por ser la primera punción, y las mediciones del ventrículo izquierdo. Bueno, una vez que vimos que estaba todo bien, probamos el marcapaseo por cuerda si era efectivo, e hicimos el primer ortograma de referencia, seguidamente, una vez que completamos la predilatación, fuimos haciendo el avance progresivo de la prótesis sin dificultad hasta el plano de implantación, un parallax adecuado y un resultado final óptimo. Voy a mostrar solamente la liberación, el proceso, ustedes ven cómo no hay fuga para valvular y las arterias coronarias están perfectamente permeables, se procedió a comprobar los gradientes de presión, prácticamente no había diferencia en gradientes de presión al finalizar el procedimiento. Para un primer caso, yo creo que fue un caso muy didáctico que permitió hacer en forma tranquila el paso a paso para ir asentando un poquitito el conocimiento. La señora del punto de vista general del procedimiento está perfecta, no tuvo complicaciones a nivel de acceso, trastornos del ritmo, lo único que tuvimos un poquitito de fiebre en la evolución, que es lo que estamos controlando es un síndrome febril sin foco por el momento. Ella está espléndida. En este caso yo creo que a pesar de que es un riesgo bajo por score, la complejidad del paciente del punto de vista respiratorio, la posición, estatura pequeña, a pesar de ser pequeñita, tenía mucha adiposidad abdominal central, los accesos femorales no son fáciles y esa es la parte más importante también de este aprendizaje para mí. Muchas gracias. Mientras vamos preparando el siguiente, creo que no sé las chicas que están en el panel, este caso fue el que más tiempo tardamos porque era el primer caso, tardamos tres horas y media cuando un procedimiento habitual, esto es una hora cuarenta como mucho, lo más importante es que no solamente entrenábamos a las operadoras, sino que estábamos entrenando a los paramédicos que se portaron y algo que tengo que destacar es que estos casos se hicieron en el hospital de clínicas los primeros tres casos y los paramédicos y los médicos del hospital privado fueron al hospital de clínicas y convivieron todos juntos haciendo estos tres casos con lo cual todo el mundo se benefició no solamente por hacer el caso sino por observar el caso y creo que eso es muy remarcable porque pasa pocas veces por lo menos en Argentina que médicos de hospitales que no son locales vayan a otro hospital que les facilita la sala y todo el mundo se beneficia porque todo el mundo se entrena y aprende vamos a seguir y creo que vamos a hacer algunas preguntas al final así avanzamos el segundo caso es un caso de un TAVI solidario queremos agradecer especialmente lo va a presentar el doctor Javier Galeano que es el jefe del local del hospital local que nos recibió así que doblemente gracias Javier es el caso que absolutamente fue gratuito para el paciente y pudimos resolver un paciente que era técnicamente o la anatomía valular era más compleja así que Javier te escuchamos muy buenas tardes a todos muchísimas gracias Carla por la presentación muchísimas gracias a la jornada Solasi gracias a quienes pudimos llevar a cabo este caso que lo llamamos solidario que es un paciente genuino del hospital de clínicas básicamente sin recursos y con un resultado excelente y nuevamente agradecido a toda la organización de este evento que salió maravilloso estos son los operadores que estuvimos presentes al momento de la realización de este caso como bien lo mencionamos es una de las pocas veces que pudimos trabajar así de manera conjunta profesionales tanto del ámbito público como privado este es un paciente de sexo masculino varón perdón de procedencia de Asunción local una estenose aórtica severa sintomática con una cardiopatía isquémica también muy significativa sometido a bypass aborto coronario en el año 2006 con estén en el año 2016 tiene puentes en la mamaria izquierda puentes venosos en la marginal en la coronaria derecha y también una rama un puente en la diagonal hipertensión controlada insuficiencia renal crónica estadio 3 una creatinina perdón una brea de 68 una creatinina 1.8 y dislepidemia su ecocardiograma al momento del ingreso en el hospital tiene unos espesores bastante importantes 17 y 17 unos diámetros conservados y una fracción de eyección del 58% con una válvula aórtica muy calcificada con una estenosis severa un gradiente medio de 60 y una velocidad de 4.8 como podemos ver los datos tomados de la tomografía uno de los primeros desafíos que encontramos en este paciente aparte de la calcificación significativa es la disposición ovoide del anillo en lo cual en el preimplante ya nos hace presuponer un probable escenario de alguna fuga periprotésica una calcificación importante un diámetro del anillo de 28 ovoide con 20 por 28 la altura de las coronarias una altura normal o sea uno no podría expectar una complicación mayor desde el punto de vista de oclusión de las coronarias al momento de repliegue de las valvas el bypass previo y se eligió para este caso por el tamaño del anillo una prótesis de tamaño large y el paciente al momento del implante no presentaba ningún trastorno de conducción si puedes presentar por favor el video para graficar brevemente este es el momento de las punciones que por supuesto se hacen eco guiadas está el doctor Víctor Rojas el doctor Olmedo el doctor Benítez por ahí estaba la doctora Vanessa también todos los profesionales que estaban en la lista previa trabajando en conjunto las punciones eco guiadas por supuesto importante asegurar la punción encima de la bifurcación para disminuir el riesgo de complicaciones también seguidamente por la vía de la arteria femoral izquierda pasamos el píctel ah ya está perdón pasamos el píctel hacemos la primera ortografía conformar la posición ahí no estábamos en el seno correcto volvemos a cambiarlo ahí aseguramos estamos en el seno derecho las imágenes no son tan buenas porque fuimos grabados de un celular nada más el sistema de grabación del hospital no está funcionando apropiadamente retiramos el introductor no el introductor perdón la vaina para poder comenzar el proceso de dilatación empezamos con la guía con el catéteran plázer pasando la válvula estenótica después pasamos con la guía sapphire ahora estamos con el balón la insuflación del balón de 23 milímetros con el cual conseguimos la predilatación hay que recordar que esta válvula no tiene una fuerza radial muy importante entonces requiere una predilatación más aún en situaciones como esta donde el anillo está muy calcificado seguidamente ya pasamos con el implante del dispositivo propiamente dicho pasándolo por el introductor en este caso fijamos el introductor como un sistema muy hidrosoluble el introductor a veces quiere desplazarse un poco entonces es importante queremos fijar está el sistema de marca paseo por medio de la guía que ya lo escribió ya Lorena estamos avanzando el dispositivo estamos en la aorta descendente chequeando nuevamente todo el posicionamiento correcto de las guías el dispositivo de una conformación normal y posteriormente lo vamos a avanzar hasta la posición correcta cabe destacar que este dispositivo el bajo perfil que tiene tiene una muy buena navegabilidad una buena atravesa muy fácilmente todas las áreas más tortuosas a nivel del arco aórtico una punta bastante de bajo perfil también para un buen pasaje a través de las válvulas prácticamente atraumático ahí estamos pasando la válvula corroborando el posicionamiento con el catéter píctel en el seno un nuevo ortograma desplazándolo un poquito más hacia la parte ventricular y después en el siguiente paso pequeños ajustes en el posicionamiento final correcto que es muy importante seguidamente empieza el despliegue de la corona superior luego de las anclas en la parte superior también ahí es el momento donde debemos de fijar bien el dispositivo y permita un ligeros movimientos y finalmente bajo marca paseo rápido a través de la cuerda hacemos la liberación total del dispositivo en este sentido es muy importante si recuerdan que la el anillo estaba muy calcificado las válvulas muy calcificadas y no hubo un despliegue total de la prótesis vamos a ver una imagen un poquito más adelante y ahí está el despliegue en la prótesis como podemos ver un poquito recién lo describió también el doctor no sé si sería similar el proceso de imaginación pero por lo menos en la parte posterior de esa válvula no quedó totalmente expandida ahí podemos ver en la medición de las presiones que quedó un gradiente muy importante a través de la válvula más o menos de 35-40 entonces seguidamente hicimos una post dilatación de esta válvula por supuesto bajo marca paseo y ahí podemos ver que hay un despliegue o un buen posicionamiento de las válvulas y la nueva medición de gradientes por supuesto ya vemos que no tenemos gradiente transvalvular entonces ahí pudimos concluir que el resultado fue óptimo tampoco la insuficiencia que quedó es prácticamente mínima y esta fue la conclusión del segundo caso buenísimo creo que este muy buen caso este era el caso más desafiante porque tenía la válvula más ovoide y más masivamente calcificada creo que bueno no sé si se vio tan bien pero el final final del deployment la válvula queda como achicharrada en la parte del frame distal de la válvula y eso es lo que nos hace post dilatar la parte quedan sin gradiente y había un gradiente residual chequeamos por eco nosotros en la sala que eso también es importante decirlo que entre la post dilatada y la decisión chequeamos con eco si pusimos un pictel chequeamos con eco el gradiente y ahí recién nos fuimos a post dilatar creo que para gente que ya tenía experiencia vosotros tenías experiencia en Tavi creo que fue un poquito más rápido este segundo caso pero era el caso más complejo desde el punto de vista anatómico valvular y realmente desde el punto de vista primero la indicación del paciente un paciente con una cardiopatía isquémica importante las opciones se limitan aún mucho más y después desde el punto de vista también anatómico la calcificación significativa la disposición ovoide del anillo entonces las opciones también del tipo de válvula tamaño de la válvula la pre la post dilatación que son todos elementos que contribuyen a un buen o por lo menos un resultado óptimo en este caso sí acá está Hernández y gente que tiene mucha experiencia en balón expandible y era un poco la pregunta que ustedes me habían hecho a mí ¿por qué habíamos decidido en esta masiva calcificación y pensando que por ahí nos quedaba un poco de leak y no haber capaz ido a una balón expandible me gustaría que nos digas vos tu experiencia si a vos te condizas ante dos válvulas masivamente calcificadas ¿qué qué es lo que tomas en cuenta para decidir irte a una balón expandible o mantenerte en una auto expandible que capaz que tiene menos fuerza radial se oye con la Acurate tengo poca experiencia mi impresión es que una válvula que se pone bastante estable pero probablemente yo no hubiera ido a ponerla en esta situación pero es verdad que vosotros la habéis puesto en esta situación porque teníais pues las circunstancias que se daban de los casos solidarios y esto ha quedado fenomenal pues ya está tampoco pondría en una válvula muy calcificada una alegra que es otra válvula que tenemos en nuestro porfolio porque entiendo que tiene poca fuerza radial entre una Eduard y una Evolut que la Evolut ahora mismo con el faldón y pos dilatándola pues tienen unos resultados muy parecidos a la Sapien 3 pero desde luego si hay mucho calcio nosotros nuestra primera opción es una válvula de Eduard salvo que haya alguna circunstancia concurrente que te pueda inclinar hacia una Evolut por ejemplo calcio transanular pues lo mismo en calcio transanular ya no lo tendría tan claro aunque ahora luego en la presentación que viene voy a presentar un caso de calcio transanular masivo tratado con una Eduard pero no nos gusta demasiado no nos gusta demasiado ninguna origen bajo de las coronarias pues lo mismo te inclinas por una Eduard aunque tenga mucho calcio y anillos perdón por una Evolut y anillos pequeños pues también lo mismo te inclinas por una Evolut en lugar de por una Eduard aunque tenga mucho calcio pero fuera de esas tres circunstancias anillo pequeño origen bajo de las coronarias y dudosamente el calcio transanular mucho calcio sería para una Zapping una pregunta Carla si hubiéramos quedado con este paciente con una insuficiencia todavía de mediana importancia ¿hasta dónde podríamos seguir post dilatando esto? nosotros en este caso teníamos este anillo era un anillo muy oboide 28 por 20 y el tema era decidir con qué balón o sea teníamos un solo balón que cabe destacar que teníamos que usarlo para la preide para la post dilatación nosotros fuimos con un balón de 23 que era un poquito más que el diámetro menor de ese anillo tan deforme y planchamos la prótesis con ese mismo 23 el backup que teníamos era escalar a un balón de 25 pero como yo no sé la experiencia de Níguez y Hernández pero particularmente en la experiencia mía con cualquiera de las prótesis es post dilatar con el mismo balón que predilato generalmente se acomoda la válvula y simplemente le das circularidad a la válvula como para que mejore si vos hiciste un buen sizing y una buena planning del dispositivo y la medida de la prótesis no deberías tener que escalar mucho más yo creo que estamos bien vamos a muchas gracias por el caso vamos a ir al tercer caso así no nos atrasamos el tercer caso es también Lorena es un anillo también calcificado con un tracto de salida de los que uno nunca quiere tener en una paciente chiquita añosa y el tema era bueno que prótesis elegir en este caso nosotros elegimos un auto expandible pero bueno vos nos vas a mostrar después la válvula expandible así que Lorena bueno voy a compartir el peso de este caso con Víctor Rojas Rodríguez y Vanessa también Carla evidentemente fue la que nos acompañó con su fuerza como ella siempre lo dice con la fuerza de la encribier y la de Carla bueno este caso como bien lo resumió la doctora Gatielo se trata de una mujer de 80 años no tan pequeña como la primera pero sí unos 60 76 kilos también obesidad abdominal central que tenía ya una enfermedad valvular aórtico a predominio estenosis aórtica severa conocida desde el 2019 que la quejaba mucho disnia y angor angor de esfuerzo para la vida cotidiana clase 2-3 de clasificación funcional sin edemas ni ortomnea hipertensa de difícil perdón de difícil control por la insuficiencia cardíaca una vez que la secamos un poquitito con diuréticos la presión arterial se normalizó y ya no requirió antihipertensivos el soplo aórtico era típico con irradiación a troncos y ya tenía una particularidad que ella había tenido un accidente siendo adolescente tuvo una quemadura grande el tórax y el brazo derecho con muchas cicatrices en la parte anterior del tórax que no la hacía tampoco muy candidata a proponer la cirugía cardíaca el electro tenía un PR en límite 209 210 con un infradesnivel global rectificado en precordiales y desde que ella fue diagnosticada con esa enfermedad severa voy a mostrar después las imágenes ella sí tuvo una coronaria coronaria angiografía en el 2019 por el síntoma de Angor el electro sufrió pocas variaciones en ese tiempo y no hubo trastornos del ritmo documentados ni de bloqueo ni de FA en la evolución la cocardiografía la última hablaba de un gradiente medio de 48 un gradiente pico de 84 un ventrículo hipertrófico y una fracción de eyección ya no tan conservada 49% en biplano con hipertensión pulmonar que mejoró luego el tratamiento diurético un laboratorio un poco anémica a 11 en el límite y un perfil metabólico que fue un poquitito progresando y un pro-NP2000 también a pesar de todos esos antecedentes al hacer el cálculo de score daba bajo inferior al 4% esta es la última cocardio de junio pre-angiotac para TAVI y el electrocardiograma de referencia y estas son unas imágenes fijas de lo que teníamos en coronarias la coronaria derecha bien dominante pero teníamos un tronco extremadamente corto casi en cañón de fusil y bajo con arterias finas difusamente heteromatosas pero sin obstrucción significativa ninguna que superase el 50% bueno en su angiotomografía se constató además pre pre-análisis ¿verdad? la calcificación importante no solamente la válvula órtica sino del anillo mitral y una extensión de la calcificación de la válvula órtica al tracto de salida y al velo anterior de la válvula mitral también tomográficamente por más que angiográficamente no había lesiones significantes se veían muy calcificadas las coronarias y parte de los ejes giliacos aquí podemos ver que también se trata un anillo pequeño o voy del tracto de salida pero no demasiado y ejes vasculares razonables voy a mostrar después pero acá lo que hay que remarcar aparte de la calcificación es el origen de la coronaria izquierda un poquitito bajo 11 milímetros medido en tomografía la coronaria derecha bien bueno aquí vemos las imágenes del átomo de la calcificación del tracto de salida del seno coronario izquierdo como la calcificación de las valvas y también podemos ver en la siguiente el aspecto del anillo en diástono un poco huboede también con una buena cavidad y bastante hipertrófico los ejes vasculares lado derecho fue elegido debido a que el eje vascular derecho tenía una bifurcación baja por un lado era menos inuboso menos calcificado y el lado izquierdo tenía una bifurcación alta que lo ven muy próxima al sitio de punción con gruesas placas de calcificación en el origen del de acá primitiva izquierda esta es más o menos una visión general de lo que es la orden de la paciente y se planificó igual que los casos previos con todos los controles de rutina pre y post ecocardio doppler vascular se eligió también la femoral derecha como arteria para implantar el sistema de liberación y se decidió en este caso por la calcificación del tracto de salida utilizar un balón un poco más pequeño hora 18 para prevenir cualquier complicación en la predilatación tenemos allí que es prácticamente AP la ortograma basal para la incidencia coplanar de implante y se finaliza normalmente con el ortograma final y el control transtorácico para descartar licks bueno empezamos con todos los pasos como bien describió Javier hasta aquí procedimos todos de la misma forma en los tres casos y vamos viendo cómo se va posicionando la prótesis a nivel del anillo una vez que hicimos la predilatación lastimosamente olvidamos hacer una adquisición de la de la ortograma de predilatación para ver cómo justamente ese seno coronario y ese seno coronario izquierdo se aproximaba en forma peligrosa o no al ostium de la coronaria izquierda y no teníamos aparentemente conflicto del seno dilatado sobre el ostium o sea no parecía en la predilatación que hubiese riesgo de oclusión coronaria por eso no no puncionamos una radial preparando un estén por si si tuviésemos esa situación y el marcapaseo también lo hicimos por cuerda una vez que corroboramos que no había mucho riesgo en eso abrimos la prótesis progresivamente y aquí ven la prótesis totalmente expandida este es el momento de apertura y este es el control angiográfico donde vemos que no hay ningún retardo circulatorio en la coronaria izquierda con respecto a esa anatomía amenazante hasta ahí estamos contentos el control ecocardiográfico era óptimo no había gradiente significativo no había liparavalvular no había derrame pericárico buena función ventricular y hacemos el aortograma distal de control antes de retirar de proceder al cierre del proglae y allí constatamos que la iliaca externa y la femoral común no estaban y como les mostré en la angiotac ese eje vascular estaba razonable así que suponemos que pudo haber habido un efecto de disección local de placa en la femoral común esto ya fue el momento de haber revertido creo que con protamina la heparinización del procedimiento la paciente estaba sintomática sedada estable entonces se procedió a hacer una angioplastia con balón un balón Mustang de 60 de 6 por 100 milímetros de todo el eje arterial y el resultado final fue una recuperación completa del flujo desde la hipogástrica hasta la femoral superficial esta angioplastia de distal aproximal nos llevó aproximadamente 30 minutos una hora tuvimos que volver a reparinizar el paciente controlar los flujos revertir y finalizamos con un flujo normal la evolución de la paciente desde el punto de vista del miembro inferior afecto fue simple en el sentido de que no hubieron complicaciones isquémicas y el Doppler arterial realizado 24 horas después mostraba solamente una pequeña placa en una zona la femoral común sin lesiones disecadas o trombo o ninguna otra complicación por el momento ya sigue internada controlada puesto se está todavía ajustando la medicación cardiológica eso es todo muchas gracias doctora Lorena queremos hacerle una pregunta doctor Víctor Rojas y de por ahí puede respondernos que que pensás que pudo haber pasado en la obstrucción de la de los vasos femorales cuál pudo haber sido la causa bueno la verdad que gracias por permitirme participar en el procedimiento gracias Lorena gracias doctora Carla la verdad que realmente cuando yo creo que las dos sospechas son la punción que justamente Lorena resumió todo pero la punción no fue tan simple como pensamos la imagen del Doppler de la geografía para la punción no fue óptima la fue una punción en segunda intención realmente y el segundo elemento que yo creo que pudo haber colaborado también es que al momento de bajar el píctel y tratar de cruzar de forma contralateral con la guía hidrofílica tal vez chicoteamos alguna placa y eso pudo haber accidentado la placa realmente y bueno tuvimos el efecto de la obstrucción de la oclusión del eje hiliofemoral yo creo que más allá de eso fue un golpe ya las imágenes ven que ni siquiera hay foto final de procedimiento de todo el mundo estaba el tercer caso el primer caso fue bien el segundo caso fue bien yo creo que el tercer caso yo creo que fue ahora decimos que fue didáctico porque nos ayuda a nosotros que estamos aprendiendo a resolver las complicaciones que pueden presentarse y le pediría a la doctora Carla Gatielo que realmente nos diga si tal vez o no la bajada o no de los puntos de ProGlide hayan o no colaborado a esta situación sí yo creo que la divulgación y la doble punción y después el hecho de haber tardado mucho en hacer el crossover y usamos una cuerda hidrofílica y creo que fue cuando se desmadró todo que hasta que no hicimos el ortograma no nos vimos me gustaría dos cositas de Hernández y Níguez ustedes sistemáticamente porque yo sé que uno cuando va queriendo experiencia deja de hacer cosas por ejemplo ortogramas controles ustedes hacen sistemáticamente ortogramas control contralateral dejan cuerda 018 abandonada en la en la en la poplitea como Rivicini por ejemplo que yo arranqué con él y él abandonaba una cuerda 018 al inicio del procedimiento hacia todo y era como una safety wire para el final como manejan el acceso vascular nosotros seguimos dejando una guía de 018 siempre y si no la podemos pasar o anticipamos que no la vamos a poder pasar de femoral a femoral la pasamos desde radial para proteger desde radial sabemos que que nos va a llegar un balón para si tenemos una complicación hemorrágica pues poder al menos dar con un balón porque hay balones bastante largos pero que salvo que el paciente sea muy pequeño no nos va a llegar un graft en el supuesto que lo quisiéramos poner pero por lo menos protegemos pero siempre dejamos una guía pasada y hacemos el control con la guía pasada metiendo una llave un conector en I de anxioplastia como si fuera una anxioplastia coronaria inyectamos por ahí y la guía no la retiramos nunca hasta que vemos que todo está bien por otro caso a partir del caso quedó fenomenal la verdad es que me voy a tener que convertir a la Acurit porque sin podrilatar ni nada así que fantástico enhorabuena muchas gracias nosotros hacemos todo lo contrario no ponemos la guía nunca y hacemos más de 200 esta vez al año pero si hacemos el control anqueográfico contralateral siempre gracias doctor invitamos al doctor Carlos Benítez para que nos hable cómo arrancar la curva de aprendizaje ya que tenemos muchísimos jóvenes cardiólogos intervencionistas en formación y algunos ya que están este diplomados bueno buenas tardes a todos bueno yo voy a presentar el último caso y de paso hablar un poquito sobre el tema de la de cómo arrancar la curva de aprendizaje verdad para no hacer muy largo porque los casos son todos muy similares esto es una paciente de sexo femenino de 83 años con un suprosistólico enfocadorico conocido de mucho tiempo evolucionó con una insuficiencia cardíaca con disnia creciente antecedentes implante de marca pasos y cameral seis años atrás por unas enfermedades del seno y la última eco que mostraba un gradiente medio valvular de 42 milímetros de mercurio y una velocidad máxima más de 4 metros por segundo y el área inferior a un centímetro cuadrado se le hizo se le decidió hacer entonces la implante de la TAVI se le hizo una coronagrafía previa una semana antes que demostró una estenosis severa de la circunfleja media que requirió del implante de un estén de 2,75 por 16 con un muy buen resultado el equipo estamos trabajando en el centro médico bautista se eligió la femoral derecha elegida para subir el dispositivo una vía venosa seis French y una vía arterial siete French a la izquierda y dos perclose para el presider a la derecha y una angiosil para la izquierda una guía safari small se utilizó también esa misma guía para la estimulación de marcapasos se usó un balón de predilatación de 20 milímetros y la válvula elegida fue una acrid neo 2 tamaño small aquí básicamente son imágenes lo siento pero no son imágenes en vivo estas son imágenes que pude recuperar de la llegada de la válvula se había hecho una predilatación primero con el balón como les había dicho vemos en este punto donde estamos llegando con la válvula posicionándola el punto radio opaco a nivel del plano del anillo y se hace una geografía de control para ver la correcta posición de la válvula se procede a liberar el arco superior y luego las patas estabilizadoras de la válvula aquí sí puedo mostrarles lastimosamente la grafía del instituto con una grafía muy corta no pudimos grabar en el momento de la estimulación de la ortografía y de la liberación final de la corona inferior pero se puede ver correctamente como quedó en buena posición la válvula en el lugar que deseábamos y este es el control pos colocación del implante como vemos la ortografía permite ver que la válvula quedó perfecta un poquito baja tal vez pero una paciente muy pequeña con un anillo o sea un tracto un tracto de salida que era bastante corto pero la posición es perfecta se pueden ver que se pueden ver los troncos el tronco coronario izquierdo y la coronaria hecha sin compromiso por la estructura del estén y sin insuficiencia aórtica así que muy contentos con ese resultado ahora muestro un poquito como se procede a retirar la válvula con mucho cuidado hay que evitar sacar la guía del interior porque repasar la guía en el caso que uno quite la guía del ventrículo suele ser un poquito no complicado pero podemos pasar a través de las patas esterilizadoras y eso nos puede traer más complicaciones entonces se quita con mucho cuidado y se vuelve a armar el sistema liberador en la aorta descendente esto es para mostrar básicamente la diferencia de presión que tenía esta paciente bastante importante en el predilatación preimplante y en el postimplante como vemos lastimosamente las cifras son muy pequeñas acá pero podemos ver que son cifras similares a la del registro de la de la de la aorta así que el equipo final ahí estamos retirando retirando la el sistema y terminamos el procedimiento con la bajada de los puntos del problema y la colocación del preclose del angiosil me preguntan cómo arrancar la curva de aprendizaje la verdad que para nosotros esto la mayoría de los de los de los de los cardiólogos que estamos empezando tenemos una experiencia que bueno a unos con un poco más o un poco menos de experiencia pero todos nos preguntamos me imagino que algo que 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 ha de ser similar en toda en toda América Latina es cómo cómo empezar para nosotros no es fácil y bueno antes que nada tenemos que saber o tener el deseo de iniciar el programa tenemos que este vencer prejuicios tantos propios como extraños propios nuestros para saber si realmente estamos en condiciones de empezar un programa de de patología estructural si nos sentimos capaces y extraños en el sentido de los mismos colegas que muchas veces nos preguntan ustedes tienen experiencia cómo 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 ven la cosa y y y también los pacientes que acuden y preguntan cuántos casos te hizo doctor en este año nosotros aquí vamos a decir que estamos haciendo el quinto caso el sexto caso el décimo el 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 que más hizo tal vez hizo diez o doce casos verdad pero eh esos son esos prejuicios que hay que vencer y uno no tiene que dejarse a milanar por ese tipo de situaciones luego hay que armar un equipo de trabajo famoso hard team verdad uno tiene que esto es un trabajo en equipo y el trabajo en equipo es el que va realmente llevar al éxito del procedimiento y en el trabajo en el hard team como todos ya saben tienen que formar parte del intervencionista uno o dos intervencionistas el cardiólogo clínico que es importantísimo en la toma de decisión el cirujano cardíaco y el cirujano vascular o el vascular periférico en el caso de que no sea cirujano verdad nutricionistas psicólogos y fisioterapia ¿cómo lo vamos a financiar? es el punto más difícil verdad porque en todos los países y en América Latina y en Paraguay las válvulas siguen siendo muy caras muy costosas entonces la mayor parte de las veces son los pacientes los que tienen que autofinanciar el costo y acá en Paraguay las válvulas probablemente sean el doble del costo de lo que es a nivel loco regional el doble de lo que cuesta en la Argentina y en Uruguay y en Uruguay no sé por así que tienen el mismo problema que nosotros pero en Argentina y Brasil seguro las válvulas son son menos costosas lo cual es entendible porque tienen un volumen de implante que es mucho mayor nosotros cuando aumentemos el volumen de implante probablemente vamos a tener también el beneficio del descenso del costo pero tenemos que involucrar a los diferentes actores tanto a nivel público como a nivel privado tratando de que de los que los seguros de salud que ofrezcan coberturas puedan ofrecer también coberturas de alta complejidad y que nos permitan poder acceder a un mayor volumen de pacientes que se beneficien de esta técnica y por último hay que animarse y armarse de valor y este con el fin de que podamos ser tan victoriosos como uno de los más grandes conductores de automovilismo de la historia mundial y cuando terminamos un procedimiento sentirnos como realmente unos ganadores de una carrera de Fórmula 1 muchas gracias muchas gracias doctor Carlos Benítez seguidamente invitamos al doctor Marcelo Alak él nos disertará como cómo unir esfuerzos por el bien común centrado en el paciente muchas gracias Clotilde muchas gracias a todos ustedes al grupo mil fundamentalmente porque la verdad que esta iniciativa y tomando las palabras de Carla en algún momento surgió hace algunas semanas y la necesidad desde lo que es la gestión de la jornada de ver cómo podíamos aportar casos solidarios y así fue como nos pusimos a revisar pacientes y a gestar esta situación yo les voy a resumir muy rápidamente no voy a repetir lo que les comentaba ayer simplemente a partir de este título que tenemos de cómo unir esfuerzos por el bien común por el bien del paciente me parece que es interesante tomar esta perspectiva ahí estamos como les decía bueno el objetivo del programa es hacer procedimientos endovasculares en Latinoamérica por profesionales de SOLASI a propósito de lo que decía recién Carlos la accesibilidad es un problema a nivel regional yo te diría que uno de cada tres personas tienen acceso a una cobertura perdón dos de cada tres tienen acceso a cobertura médica hay un tercio de excluidos en este sistema digo como para tenerlo en cuenta y en ese sentido me parece que es importante también considerar cómo cómo aplica acá el concepto de responsabilidad social que ayer esbozábamos es decir ese compromiso que asumen los miembros de una sociedad entre ellos y para con el resto de la comunidad digamos internamente en la sociedad y para con la comunidad sobre todo tratando de evitar el doble estándar en la indicación que muchas veces es una situación que sigue sigue aconteciendo lamentablemente y a partir de eso diría que en el ADN de la vulnerabilidad uno podría poner por un lado lo que serían los aspectos personales y psicosociales y a partir de ahí los puentes de ácidos nucleicos debieran ser el Estado diferentes ONG y por qué no considerar las sociedades médicas lo que pasa es que todo este desarrollo que viene teniendo oficialmente ya ocho años de trabajo del programa solidario con sus antecedentes pero ocho años al fin en el medio de todo esto tuvimos esta situación tuvimos una pandemia que agudizó notoriamente lo que lo que estamos padeciendo y dentro de eso ayer también decíamos que es muy importante cómo cómo gestionar una buena cultura organizacional que hace que los proyectos sean alcanzados de manera genuina amigable y cercana y quizá en ese sentido hace apenas algunos meses hubo un trabajo que a partir de lo que miraban sobre responsabilidad social veían que los grupos asociados a mujeres habían evidenciado un altruismo y una solidaridad más importante en el rol social que ocupan es decir que esa cultura organizacional hay que crearla y dependen también dependemos mucho de lo que ustedes hagan por eso saludo doblemente esta sesión también escuchaba ayer alguien que presentaba el doctor Gawna si no me traiciona la memoria que presentaba los números de código infarto y Víctor muy bien decía bueno esta es la realidad esto es lo que tenemos es de donde partimos por eso me parece que si no forzamos los límites y no sabemos dónde estamos no los vamos a poder empujar definitivamente creo que pasa por ahí y por eso un poco el lema el eslogan que tenemos en el programa solidario es que juntos duele menos porque realmente cada parte pone un esfuerzo y acá el esfuerzo lo hicieron varias partes que me parece importante mencionarlos como siempre decimos en los programas solidarios a diferencia de lo que hacemos en las presentaciones académicas acá sí mencionamos muchas más cosas que en otras circunstancias no lo hacemos en primer lugar la presencia de los pacientes con esa necesidad pacientes que de otra manera no alcanzarían esta práctica influyó mucho en el empuje que le puso el comité organizador de las jornadas muchas gracias doctores Mareco Rojas Carlos Benítez Luis Benítez la verdad que hicieron un trabajo fantástico en tercer lugar estaría lo que sería la institución patrocinante que no es un tema menor porque uno dice bueno cuando hacemos un caso solidario se hace en tal o cual institución prestó el horario prestó el tiempo prestó el espacio no es eso no se confundan con eso porque en realidad la institución toma al paciente hasta que el paciente se va de alta y absorbe todas las eventuales complicaciones entonces no es un tema menor en este caso bueno muchas gracias al doctor Galeano y equipo porque realmente fue un espacio que fue muy acogedor para el trabajo una pata importante por supuesto fue la provisión del material que no es no hay que dejarlo pasar y me parece que el trabajo que hicieron a lo largo de este tiempo Patricia Castro Arguello y Lucía Majul Miller Arguello y Lucía Majul me parece que sumó mucho por supuesto que el grupo 1000 es la parte importante de todo esto yo no quería dejar de mencionar a todo este grupo que dirige Carla y que están aquí representadas Clotilde, Lorena Silvia, Dayana Nancy y Vanessa que no está aquí pero la verdad que es muy importante lo que están haciendo y finalmente Solasi que uno dice que parte de Solasi sería la parte interviniente bueno en primer lugar Solasi institución Solasi decidió tomar este proyecto ponerlo como bandera y sostenerlo al tiempo cuánto cuesta algo así modelo 2022 de sociedad y después bueno las jornadas que lo toman como una bandera importante y también lo sostienen me parece que en ese sentido fueron todos actores importantes para que hayamos llegado a estos 70 casos en la verdad que con un desarrollo y una dedicación implacable y en ese sentido les pido un aplauso para toda esta gente que participó acá porque la verdad que fueron los que lo pudieron sacar adelante termino con ustedes agradeciéndoles la realización de este caso solidario y como dice Calamaro en su tema nos volveremos a ver nunca hay un adiós total entre dos Nieris siempre es nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo gracias Nancy Silvera y Lorena Spinci creo que tienen alguna preguntita bueno yo le tengo una pregunta a la doctora Lorena relacionada a la curva de aprendizaje me gustaría saber técnicamente cuál fue lo más desafiante para usted en estos casos lo primero es perder el miedo creo que porque es la parte que te bloquea realmente y después cuando uno está de la mano con una persona que tiene la expertise y las ganas de compartir lo que sabe como que uno se va relajando y los dos los dos aspectos que creo para mí quedaron como puntos a insistir por un lado es cuidar mucho la punción la vía de acceso y segundo muy importante conocer cómo se 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 despliega el dispositivo que uno está empezando a a practicar o sea yo creo que uno debe familiarizarse mucho con un dispositivo antes de tomar coraje para conocer las bondades de otro y creo que ese es para mí sería el paso a paso aprender a a tener punciones limpias a no omitir las secuencias porque uno se fija mucho en las secuencias de ida pero tiene que desandar lo hecho y iniciar bien y terminar bien ¿Alguna otra preguntita? bueno solamente agradecer doctora por tu presencia y tu ayuda a tus enseñanzas desde el vamos porque antes ya por sumnos la clase técnica que nos han dado y todos los casos muy lindos ninguno todos todos los casos sin discusión en su indicación ¿verdad? todos mayores de 75 años y el ¿cómo te voy a decir? el backup el hard thing que armaste antes porque todos tenían alguna o muy calcificados o el del doctor Galeano en la anatomía ¿verdad? y bueno todos sin ninguna discusión en su indicación y eso resalta mucho el el trabajo que 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 hicieron bueno y que todos hayan sido logrados también y bueno después ya venimos a discutir los de riesgo intermedio y bajo etcétera pero agradecerte y este trabajo lo la realidad es todos podemos leer por nuestra parte todos podemos leer las guías etcétera pero es hacer hacer y hacer y hacer no hay de otra así que te agradecemos y te esperamos de vuelta para para continuar o bien en la casa mi casa Lorena quería agradecerles por la oportunidad de poder participar de toda la jornada para mí fue muy importante ver la importancia de las imágenes porque siempre estoy detrás de cámaras detrás de bambalinas entonces no sé cómo reciben las imágenes y bueno para mí fue muy importante poder ver cuán importantes son la la precisión de las imágenes que el paciente haga una correcta apnea que esté bien contrastado entonces todo eso para mí fue muy valioso y les agradezco mucho la oportunidad de poder participar y espero poder seguir aportando para el equipo bueno creo que vamos a finalizar no olvidar yo quiero no solamente agradecer a la persona de Carla a a Solá Simil agradecer a Boston y agradecerle a Lucía que se volvió a tomar el tiempo nuestra ingeniera de Boston a volver a hacernos un paso a paso de su prótesis la dispera del implante eso realmente no tiene precio así que un merecido aplauso para Lucía bueno vamos en vista del tiempo a seguir muchas gracias a todos seguimos con la siguiente mesa sin break así que nosotros nos retiramos si vienen Javier y Daniel gracias 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 Bueno, dándole continuidad a la tarde, vamos a avanzar con esta mesa redonda, que es una mesa conjunta de, bueno, como ha sido todo eso, la Ciudad Paraguaya de Cardiología, es un módulo TAVI, lo invito a Javier Galeano para que me acompañe en la coordinación. Está el doctor Andrés Iñiguez como panelista, junto al doctor Luis Urna y la doctora Lorena Villalba, esperemos que nos haya ido. Y vamos a comenzar con la primera charla, que es Heart Team Virtual, perdón, Heart Team, si sigue vigente, lo va a dar la doctora Silvia Binader, la doctora Silvia Binader, es especialista en medicina interna, en cardiología clínica, en cardiología intervencionista, y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Silvia. Buenas tardes. Bueno, mi tema es si el Heart Team, en el contexto del TAVI, sigue vigente. Bueno, sabemos que la astenosis aórtica es una patología muy frecuente, afecta al 2 al 7% de la población mayor de 65 años, y su prevalencia aumenta con la edad. Así que en los últimos años hemos tenido la fortuna de ser espectadores, partícipes en los avances de la medicina cardiovascular, y los mayores conocimientos, protocolos, avances en imágenes biomarcadores, imágenes no invasivas, invasivas, procedimientos percutáneos, transcatheter, etc. Mejores procedimientos más seguros en la recuperación, unidades de rehabilitación cardíaca, bien adaptados e integrados con otras especialidades, nos han llevado a un mejor tratamiento a estos pacientes. Este cuadro lo que hace es demostrar que la medicina cardiovascular contemporánea es mucho mejor, tiene muchos mejores resultados cuando es realizada en equipo. El trabajo en equipo, el compartir conocimientos, responsabilidades, el reconocimiento y el respeto entre los miembros, la comunicación, la mejor educación, trae consigo mejores resultados, que ya ven al otro lado, el trabajo unipersonal, tiene resultados limitados. Es así entonces como el concepto de Heart Team, en el sentido contemporáneo, se origina a partir de dos estudios aleatorizados que compararon las estrategias quirúrgicas y hipercutáneas, el tratamiento de la enfermedad coronaria y la astenosis aórtica. Esos estudios fueron el Sintax y el Partner. Y se utilizó un Heart Team para la selección adecuada de los pacientes del estudio al momento del reclutamiento y eso estuvo compuesto por un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardiólogo. El concepto Heart Team está asociado a un enfoque multidisciplinario que involucra a un grupo interdisciplinario de expertos que trabajan juntos. Está establecido como un nuevo estándar de atención y eso representa un marcador importante de alta calidad de atención. El concepto supera desafíos logísticos y culturales basados en modelos de trabajo en equipo. Se realiza un manejo consensuado basado en la medicina, basada en la evidencia. Y si está bien implementado, tiene la capacidad de resolver muchas de las complejidades y problemas relacionados con los cambios en la práctica, lo cual facilita el enfoque centrado en el paciente, alejado del enfoque centrado en el médico. Podemos revisar muchas guías. La americana 2020, la europea 2021, se alejan de lo que es nuestra realidad, pero podemos citarlas. Yo elegí la europea porque es la más actual, 2021, donde cita al equipo quirúrgico siempre. Esta guía resalta al equipo quirúrgico en sus recomendaciones sobre las modalidades de intervención. Y cita, las intervenciones de la válvula órtica se deben llevar a cabo en centros especializados en valvulopatías que declaren su experiencia y sus resultados, dispongan de cardiología intervencionista y cirugía cardíaca en un propio centro. Y de un equipo cardiológico estructurado y colaborativo, tiene una indicación clase 1 a nivel de evidencia C. La elección de la intervención quirúrgica o percutánea debe basarse en la evaluación dinuciosa del equipo cardiológico, de los factores clínicos, anatómicos y técnicos. Y la recomendación del equipo cardiológico debe discutirse con el paciente para que pueda tomarse la decisión sobre las opciones del tratamiento, también la misma indicación. Se recomienda reemplazo valvular quirúrgico para los pacientes jóvenes que tienen un riesgo quirúrgico bajo o pacientes operables que no sean candidatos a TAVI. 1B se recomienda TAVI para pacientes de edad avanzada, mayor de 75 años, con riesgo quirúrgico alto, STS de Orescorma mayor de 8 o que no sean candidatos a cirugía. Y para los demás pacientes se recomienda cirugía o TAVI dependiendo de las características clínicas, anatómicas o técnicas y técnicas individuales 1B. Puede considerarse TAVI no transfemoral para pacientes no operables que no sean, que no son candidatos a TAVI transfemorales 2B. Y puede considerarse la valvulotomía aórtica con balón como puente a la cirugía o el TAVI para pacientes hemodinámicamente inestables. Y si es factible, para pacientes con estenosis aórtica grave que requiera cirugía mayor no cardíaca urgente 2B. Nivel de evidencia C. Esto es el gráfico del tratamiento de los pacientes con estenosis aórtica grave de la Sociedad Europea de Periología 2021 donde el Heart Team tiene un importante peso y las indicaciones ya las dijimos. Pero vamos a lo nuestro, a nuestra región. Entonces, vamos a tomar las guías SOLACI-CIAC 2021, la guía práctica clínica para el reemplazo valvular transcatéter versus quirúrgico en la estenosis aórtica grave. Y la recomendación de nuestra sociedad fue una recomendación condicional basada en moderada certidumbre de evidencia. La cirugía dice que los pacientes mayores a 75 años con estenosis aórtica sintomática candidatos a TAVI transfemoral, el panel sugirió el uso de TAVI sobre cirugía. Significado de la recomendación, el TAVI transfemoral es el mejor curso de acción para la mayoría de los pacientes añosos con estenosis aórtica severa sintomática, mientras que la cirugía puede ser considerada una mejor opción en ciertos casos o escenarios. Y las recomendaciones condicionales remarcan la importancia de estar familiarizado con la evidencia que sustenta la recomendación, la discusión de los casos en grupo de Heart Team y la integración de valores y preferencias mediante la toma de decisión compartida con el paciente. Los costos tienen un rol importante. Esta es una recomendación condicional, se refiere a la edad, no aplica a pacientes que obviamente tienen indicación de TAVI como ser pacientes de muy alto riesgo para la cirugía o inoperables o cirugía para pacientes jóvenes con bajo riesgo. El umbral de la RA sugerido, el de 75 años, se basa en una apreciación crítica de la literatura disponible, limitada y debe utilizarse como una guía más que como un umbral determinante, eso resalta la guía Solaci. La naturaleza condicional de esa recomendación significa que la mayoría de pacientes podrían, debería, la mayoría de los pacientes en esta situación desearían un TAVI transfemoral sobre cirugía, pero algunos podrían preferir cirugía. Al implementar dicha recomendación se deben tomar en cuenta aspectos clínicos severos para discusión de un Heart Team. Los pacientes mayores de 75 años, el cuadro lo que quiere demostrar es las consideraciones que va a tomar el Heart Team en los escenarios, en diferentes escenarios y la evidencia fuerte o fuerte condicional para a favor de la cirugía o a favor del TAVI. Escenarios a favor de la, favoreciendo el TAVI, mayor edad, alto o moderado riesgo de cirugía, esterotomía previa, o sea cirugía, reemplazo albular previo o reemplazo miocárdico previo, agilidad, pacientes que priorizan un procedimiento menos mórbido, una recuperación más rápida. Y por supuesto los escenarios que favorecen la cirugía son la anatomía no favorable para TAVI, los no candidatos a acceso transfemoral, otras bábulopatías asociadas que indican que tienen indicación quirúrgica, enfermedad coronaria multivaso concomitante y pacientes que priorizan la durabilidad más conocida o menor riesgo de implante de marcapasos, que es lo único que hasta ahora tienen los cirujanos a su favor. Esta intervención trans-catheter permite un abordaje menos invasivo, pero en contra tenemos los mayores costos. La mayoría de las guías TAVI proveen recomendaciones sobre TAVI en pacientes con estenosis aórtica severa. Se han desarrollado en países de primer mundo, así que por supuesto los sistemas de salud, la disponibilidad de sus recursos y la práctica clínica difiere con América Latina. Por tal razón, el objetivo principal de la guía SOLACI fue desarrollar una guía de alta calidad para ayudar a nuestros colegas en el uso de TAVI versus cirugía. Y el documento se desarrolló siguiendo el método GRADE, que es de muy alta confianza para sus recomendaciones con altos estándares. La metodología de la guía SOLACI se desarrolló para ser aplicada en personas viviendo en Latinoamérica, tomando en cuenta que la mayoría vivían en países de medianos ingresos. Está enfocada en el rol del TAVI comparando cirugía en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. Para esto se consideraron pacientes mayores de 65 años, en los cuales su situación clínica los permitiera ser tomados también en cuenta para ambas estrategias. Y ya dijimos que no aplica para lo cual. Este documento está dirigido principalmente a médicos tratantes o HART-TEAM, involucrados en el manejo de los pacientes con estenosis aórtica severa. El panel en discusión fue compuesto por 13 miembros de igual número de cariocirfanos con igual número de intervencionistas y la SOLACI y la Sociedad Interamericana de Cardiología participaron desde el inicio hasta la aprobación de esta guía y tuvieron a su cargo también, por supuesto, la selección de los miembros panel guía. Y no se olvidó, la SOLACI, por supuesto, financió todos los costos y se decidió que el punto de corte de edad sería 75 años o más y este punto se eligió mediante el análisis crítico de la literatura revisada, pero se puntualiza que debe tomarse como una guía en el contexto con otras variables para tomar mejor la estrategia terapéutica. Se decidió no estratificar las recomendaciones en base al riesgo quirúrgico ya que no se evidenció diferencia entre la efectividad del TAVI sobre cirugía tomando en cuenta el espectro de este riesgo en términos relativos. Y la guía se enfocó en el análisis únicamente a acceso transfemoral. En total se analizaron ocho estudios, los integrantes del panel fueron los únicos que tuvieron acceso al voto y el resumen de la evidencia es que la gran mayoría de los pacientes incluidos tenían acceso transfemoral, 4.087 pacientes tratados con TAVI y 3.874 a cirugía. El resumen, a los 30 días, favorable al TAVI, resumen de los hallazgos a largo plazo, 1 a 5 años favorable al TAVI. Todos los panelistas votaron a favor del TAVI y las razones fueron, para la recomendación fue que demostraba la superioridad o no inferioridad en los resultados, considerando que es un procedimiento menos invasivo, implementable y aceptado en nuestra región. Y la principal causa de razón para no poder hacer una recomendación fuerte fue la preocupación por los costos. Los costos elevados, que ya hablaron antes del doctor Marcelo, etc. Los costos elevados en nuestra región, ¿verdad? Bueno, y no olvidarnos que el rol de la disponibilidad de los recursos del TAVI para costear es suma importancia en esta región, lo encargado del manejo, tienen que hacer un esfuerzo, eso no se olvidó tampoco el lazo, la sí, de que en Latinoamérica se debe reducir o aminorar el pago de impuestos hasta se acordaron del gobierno, ¿verdad? Que aquí es todo un tema, pasamos a otro tema. O sea que la guía habla de estenosis aórtica severa, pero también nuestro reto es estenosis aórtica severa y intermedia prácticamente todo nuestro, pero el riesgo bajo es el tema. Y el riesgo bajo, tenemos estudios también a favor, el Notion, por ejemplo, que el endpoint principal fue superponible en ambos grupos que se han estudiado con una tendencia favorable al TAVI a dos años, el Partner 3, que también mostró superioridad del TAVI en el punto final combinado de muerte e ictus, rehospitalización al año, y el Evolut Loud Risk, que también la incidencia de muerte e ictus incapacitante a los un año en el grupo TAVI versus 5.3 versus 6.7 en el equipo quirúrgico, cumpliéndose el criterio específico de inferioridad, pero el de superioridad. Le da también un punto a favor al TAVI. Conclusiones, el implante percutáneo, el TAVI es la técnica de intervencionismo estructural que haría con más extendida. Inicialmente el procedimiento se realizaba solo en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, con riesgo prohibitivo para el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, pero con los años esta técnica se extendió a pacientes con riesgo intermedio y más recientemente, gracias a los resultados de algunos estudios, se ha abierto esta indicación para pacientes de bajo riesgo. Para ello es que el Heart Team vino a consolidar las indicaciones en el TAVI. Y lo que tenemos que ver es la durabilidad a largo plazo, eso es la limitante que permanece en duda para tomarla como una indicación extendida en pacientes jóvenes. Entonces el Heart Team optimiza la evaluación del riesgo, define la conducta a tomar y hay que comunicar los riesgos expectativas y calidad de vida futura. Es de clase 1, pacientes con enfermedad valvular severa deben ser evaluados con un Heart Team multidisciplinario cuando ha considerado a una intervención y es de clase 2A razonable consultar o referir a un centro con Heart Team para definir las opciones de tratamiento en pacientes con enfermedad valvular aórtica severa por presentar enfermedad asintomática o por presentar múltiples comorbilidades que se considere que requieran intervención valvular. Gracias. Seguidamente invitamos al doctor José María Hernández, quien es cardiólogo intervencionista, jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, España y colaborador de las jornadas Solasi. El mismo nos va a hablar sobre TAVI, debemos seleccionar a los pacientes por edad o por riesgo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como hemos llegado hasta la situación actual, pues desde 2002 que hizo el primer caso el doctor Krivier, se han ido sucediendo una serie de estudios, desde el riesgo elevadísimo o inoperable hasta el bajo riesgo, que nos han aportado una evidencia apabullante, como pocas veces ha habido al menos en el campo de la cardiología. Estos son datos del partner B, 2010, TAVI, mejor que no hacer nada como era de esperar en pacientes inoperables. Y el partner A, a dos años, TAVI, similar a cirugía en pacientes de muy alto riesgo. Estos son datos, 2010, 2011, 2012, como pueden ver ahí. Corval High Risk, TAVI, mejor que cirugía. También pacientes de alto riesgo con la válvula de Corval, la primera generación de la válvula de Medtronic. Y también menos incidencia de accidente cerebrovascular. Y también mejor área. Algo que se mantiene en todos los estudios en que la válvula expandible de Medtronic es auto expandible, es comparada con la cirugía. Mejores áreas que la válvula quirúrgica. Estos son datos de 2014. Riesgo intermedio. 2016. Sin grandes diferencias en mortalidad, pero un poco mejor para la TAVI. Si sumamos TAVI y accidente cerebrovascular, significación estadística a favor de la TAVI. Riesgo intermedio. Año 2017. Sur TAVI. Con válvula auto expandible de Medtronic. Sin diferencias significativas en mortalidad. Con la mortalidad quirúrgica, el 0.38 de la mortalidad esperada. Es decir, una mortalidad quirúrgica excepcional. ¿Reproducible en todos los medios? Esa es la pregunta. Y menos accidente cerebrovascular con la TAVI. 2017. Riesgo intermedio. 94% de los pacientes ya se hacían por acceso transfemoral. De nuevo, mejores áreas con la TAVI, con la válvula auto expandible de Medtronic, que con la válvula quirúrgica. ¿Qué ocurría entonces con estos pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio? Había bajado el riesgo de alto riesgo, riesgo intermedio, pero la edad sigue siendo parecida. Todos tenían más de 80 años. 81 o 83 años. 2019. Se publican dos estudios de bajo riesgo quirúrgico. El partner 3 y el evoluor risk. De aquí la edad baja. 73 años para el partner. 1.9 de STS score. Empleo combinado de muerte, stroke o hospitalizaciones sensiblemente mejor para el TAVI. 2,5 versus 1% de mortalidad favorable al TAVI. Y también menos incidencia de accidente cerebrovascular con el TAVI. El TAVI mejor en cualquier escenario. Edad, sexo, STS, función del ventrículo izquierdo, lo que quieran. Estudio de evoluor risk. Seguimiento. Es pacientes también de 73, 74 años. El mismo STS. Diferencias a favor del TAVI, pero no significativas. Diferencias a favor del TAVI significativas en accidente cerebrovascular. En point combinado que incluye las hospitalizaciones, también diferencias significativas. Mejores áreas de nuevo. Y menor mismatch protésico, que parece puede estar implicado en la durabilidad. Menor mismatch protésico con el TAVI. ¿Qué concluimos con todo esto? ¿Qué concluyen los expertos de ver estos estudios? Pues que TAVI es superior o al menos no inferior en todo el espectro de riesgo quirúrgico de la estenosis aórtica a la cirugía. Y que por tanto el riesgo quirúrgico no debería estar encima de la mesa a la hora de considerar si un paciente es candidato a TAVI o a cirugía. Y esto es lo que opinaba el doctor Brownwall en 2019. Teniendo dos estudios similares que llegan a los mismos resultados. Esto cuadriplica la validez de estos resultados. ¿Qué dijeron las guías de las sociedades científicas? Guía 2020, American Heart, para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa entre 60 y 80 años, que no tienen contraindicación anatómica para TAVI y trance femoral. Ambas cosas están recomendadas después de una decisión balanceada por expertos entre la longevidad del paciente, la durabilidad, consideraciones anatómicas, por supuesto, etc. Las guías de la sociedad europea son un poco más cautas, decimos. Bueno, lo que ustedes quieran decir. Y recomiendan solo TAVI a pacientes mayores de 75 años. ¿Con qué estoy yo de acuerdo? Pues, les comento esta diapositiva y ya verán con qué puedo estar de acuerdo. Estos son resultados del Partner 3. Pacientes de TAVI y cirugía. El 55% de los pacientes de TAVI tenían menos de 75 años. Es decir, que el 60% de los pacientes del Partner 3, que es como se sustenta la guía, quedarían excluidos, según la guía europea, de beneficiarse de lo que el estudio ha demostrado que es válido. Bueno, pues, yo opino que probablemente yo estoy más cerca de la opinión de las guías americanas que de las guías europeas. Quiere decir que nosotros nos hemos movido a pacientes más jóvenes. No nos hemos movido a pacientes más jóvenes básicamente por carencia de infraestructuras. Somos un hospital con dos CATLabs que ya hacemos unas 180 TAVI al año. En pacientes de más de 75 años prácticamente entran todos, los menores de menos riesgo, con una lista de espera de TAVI significativa. Ahora mismo no tenemos capacidad para movernos a pacientes más jóvenes. Y por otra parte, hay una segunda idea de que, bueno, probablemente a los cirujanos, pues hay que irles comiendo el terreno quizá poco a poco. ¿Significa esto que nos hemos cargado el Jartín por otra parte? No, nosotros no tenemos Jartín. Nosotros toda la vida hemos tenido sesión médico-quirúrgica, antes de que se describiera el concepto de Jartín. Sesión médico-quirúrgica es un espacio en el que cirujanos y cardiólogos clínicos, ecocardiografistas, hemodinamistas e intensivistas o internistas, cuando procede, pues decidimos acerca de los pacientes, pero no hay nadie que tenga derecho a veto, que es lo que en algunos medios entienden los cirujanos por Jartín, que ellos tienen la última palabra. No sé, eso yo creo que es una cosa que va perdiéndose con los años, pero que nosotros no hemos tenido nunca. Nosotros seguimos manteniendo sesión médico-quirúrgica y seguimos viendo todos los pacientes en sesión médico-quirúrgica. Entonces, si no hay limitaciones por el riesgo, ¿con qué tienen que ver las limitaciones? Pues tendrían que ver con la anatomía, con la edad, con el coste económico, solo una diapos o dos del coste económico. El coste del dispositivo de TAVI es como la punta del iceberg, pero hay muchas más cosas. El TAVI es un proceso más corto, que el paciente está menos tiempo en el hospital. Hay menos complicaciones y esto implica menos costes. Entonces, esto es una diapositiva del partner. Aquí vemos el porcentaje de accidentes cerebrovascular, complicaciones mayores, insuficiencia renal, sangrado, comienzo de fibrilación auricular, marcapasos. Y vemos el coste que supone a favor o en contra de una u otra en la columna de la derecha. Digamos que el coste a favor del TAVI, o sea, el ahorro, sería de 4.230 euros por procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Pues pueden ser anatómicas, que las trato en primer lugar. Los estudios han estado hechos por la vía transfemoral. Es decir, esto no aplica a otras vías. Si hacemos un paciente por subclavia, aunque tengamos buenos resultados, o por transcava o por transapical, esto no aplica para los resultados que tenemos del TAVI en lo que se sustentan las recomendaciones de la guía de la sociedad científica. Y por otra parte, hay limitaciones que tienen que ver con la anatomía. Pacientes con severa calcificación, sobre todo transanular, por el riesgo de rotura de anillos, con origen bajo de las coronarias, con válvula bicúspide. Estos pacientes fueron excluidos de los estudios, o sea que probablemente estos pacientes tienen que ser vistos de una manera individualizada. Les presento varios casos. Esto, por ejemplo, es un caso de una gran calcificación transanular. Nosotros pocas veces hemos visto una calcificación transanular como esto. En principio nosotros, este paciente, queríamos que fuera para cirugía. Los cirujanos rechazaron al paciente por inoperable, entonces decidimos ir a poner una TAVI, intentando ponerla por encima del gran acúmulo de la calcificación transanular. Aunque es discutible el tipo de TAVI que se selecciona, porque se sabe que SAPI puede tener más relación con una rotura de anillo, pues fuimos a poner una SAPI, una SAPI en ultra, como pueden ver aquí, y afortunadamente el resultado fue bueno. Pero es un paciente que nunca trataríamos con TAVI si fuera de bajo riesgo o incluso intermedio. Otro ejemplo, paciente con un origen bajo de las coronarias, 6,9 milímetros. Entonces, también era un paciente de un riesgo quirúrgico muy alto. Había un acúmulo de calcio protruyendo hacia la coronaria izquierda. Riesgo muy elevado, decidimos hacer una TAVI protegiendo con un stent el tronco de la coronaria izquierda. Otro paciente que nunca habríamos hecho con un riesgo intermedio o bajo. Válvula bicúrpide. Varía algo el pronóstico, ahora se tiende a un poco abandonar la clasificación de SIBER y hacer una aproximación un poco más simple entre los pacientes de válvula bicúrpide de bajo riesgo son los que tienen poco calcio y no tienen el RAFE calcificado. Intermedio si tienen o el RAFE calcificado y poco calcio o al contrario y los que tienen ambas cosas RAFE calcificado y mucho calcio son de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los que tienen ambos ítems RAFE calcificado y mucho calcio pues tienen más posibilidades de rotura del anillo y de lig para valvular. ¿Qué hacemos nosotros? Este es un paciente con mucho calcio RAFE calcificado. Encima tenía un perímetro y área en el límite superior de lo aconsejable y un origen de la coronaria quizá un poco bajo. ¿Riesgo intermedio? Pues se indicó cirugía. Este otro paciente válvula bicúrpide en paciente inoperable. Tiene también un gran acúmulo de calcio pero si era inoperable pues fuimos a ponerle una TAVI. Nunca lo hubiéramos hecho en un paciente de riesgo bajo. Las decisiones a la hora de tratar pacientes de bajo riesgo y más jóvenes se basan en diferentes prioridades a las que tenemos con los pacientes más mayores. En los pacientes más mayores lo que buscamos es el éxito del procedimiento porque son pacientes de más de 80 años, la válvula suele ser trivalva, la actividad que ellos tienen suele ser baja y lo que queremos es tener poca mortalidad, pocos accidentes cerebrovascular que mejoren la calidad de vida, intentar no tener trastornos de la conducción pero en un paciente más joven tenemos que considerar la hemodinámica a largo plazo, el mismax protésico, la durabilidad porque probablemente va a ser menor que la expectativa de vida del paciente, el acceso coronario después de la TAVI y las posibilidades de un TAVI sobre TAVI. Entonces, sobre la durabilidad tenemos datos muy esperanzadores, estos datos son del noche a ocho años y el TAVI tiene más áreas que la válvula quirúrgica y además tiene menos deterioro estructural, tiene igual número de fallos de la bioprótesis, es decir, el deterioro de la prótesis que implica una cirugía pero tiene menos deterioro estructural. Entonces, lo mismo dentro de poco ya esto de la durabilidad de la TAVI que es como este mantra que hay ahí que siempre se menciona pues quizá en dos, tres, cuatro años ya no estemos hablando de la durabilidad de la TAVI sobre todo para las TAVI con las que tenemos más experiencia. Esto del igual deterioro estructural sobre todo en anillos pequeños en anillos pequeños la TAVI esto es una suma del Corval High Risk y del SurTAVI tiene menos deterioro estructural y es algo significativo. probablemente aunque esto es un estudio que está, digamos es un estudio retrospectivo hay menos gradientes con la válvula autoexpandible de Medtronic que con la Sapien. Esto no se sabe hay un estudio planteado que es el Smart Trial que va a incluir pacientes con anillos pequeños aleatorizados a Evolut Pro y a Sapien. ahí probablemente sabremos si hay más o igual o más mismatch con una válvula que con otra. Hay otro tema que es la accesibilidad de las coronarias. La accesibilidad de las coronarias tiene que ver con el diseño de la válvula pero evidentemente tenemos que intentar no poner los postes de la válvula donde está puesto en la figura de la izquierda encima del origen de una coronaria. Para esto ahora mismo tenemos unas recomendaciones muy rudimentarias. Medtronic tiene algunas recomendaciones con su válvula Boston también pero por ejemplo ni Abbott ni Alegra con la suya o sea Spike Piosensor ni Edwards tienen recomendaciones acerca de la alineación comisural. Las recomendaciones que hay ahora son como muy básicas se basan por ejemplo Medtronic en que en la proyección de CUS Overlap que es donde ahora liberamos la válvula la comisura que separa el seno coronariano derecho y el izquierdo quedaría a la izquierda con lo cual deberíamos con unas referencias de la válvula intentar que estas referencias coincidieran en un sitio de tal manera que supiéramos que ahí no hay una comisura pero en el momento que varía un poco la anatomía pues ya hemos perdido todas las referencias es decir que esto de la alineación comisural tiene que progresar todavía muchísimo ¿no? tal manera que ahora mismo pues tenemos válvulas con celdas más pequeñas con celdas más anchas la alineación comisural es muy incipiente para sondar la coronaria pues en general cuesta trabajo tenemos que utilizar extensores de guía pero necesitamos mejorar los marcadores para obtener una mejor alineación tener nuevos diseños y tener celdas coronarias celdas delante de las coronarias más abiertas pensando en expandirnos hacia pacientes más jóvenes que pueden requerir coronariografía en el futuro ya para terminar planeando intervenciones futuras pensando en que si nos desplazamos hacia pacientes más jóvenes es muy probable que vamos a necesitar una segunda intervención y quién sabe si una tercera entonces esto es una especulación pero qué beneficio puede tener poner primero una cirugía bueno pues el beneficio podría ser que el balbin bal con una tabi está más o menos asentado y se sabe que es bastante eficaz que en principio vamos a tener en los primeros años un mejor acceso coronario y que la cirugía va a ser a temprana edad y el riesgo va a ser más bajo bueno qué beneficios podríamos tener de poner primero una tabi pues porque es que es una tabi está claro que hay un claro beneficio pero luego si el segundo procedimiento fuera cirugía no tenemos muchos datos acerca del explante de una tabi y si el tercer procedimiento o el segundo procedimiento fuera una tabi pues ya tenemos problemas respecto al acceso coronario qué tabi ponemos primero este es un caso nuestro que degeneró una Evolut y pusimos dentro una Edward primero ponemos un auto expandible con lo que potencialmente tenemos menos mismatch y menos durabilidad sobre todo en anillos pequeños pero tenemos peor acceso a las coronarias o ponemos una balón expandible en la que tenemos mejor acceso a las coronarias y pudiera ser que tuviéramos más mismatch en anillos pequeños pues no está establecido lo que sí que es verdad es que yo creo que si nos dedicamos a hacer pacientes con menos edad los datos de durabilidad ahora mismo los tenemos disponibles con las válvulas con las que se han hecho los estudios la Sapien y la válvula Corval Evolut no tenemos datos de durabilidad con otras válvulas que han salido después y probablemente no sería demasiado correcto poner válvulas con las que tenemos menos datos de durabilidad en pacientes jóvenes y ya para concluir pues digo que hay evidencia consistente de la superioridad o al menos de la no inferioridad de la TAVI respecto a la cirugía convencional en todo el espectro de riesgo quirúrgico del muy elevado al bajo riesgo que esta evidencia se sustenta en estudios aleatorizados realizados con las válvulas de Edward y de Medtronic y que no es extrapolable a otras válvulas en mi opinión esta ventaja se limita al acceso transfemoral y que por tanto la indicación de TAVI en lugar de cirugía debería basarse en criterios anatómicos y no del riesgo quirúrgico porque parece claro que por el riesgo siempre va a ser mejor la TAVI que debería establecerse una edad mínima para TAVI en función de la durabilidad hasta ahora reportada que el deterioro estructural que estamos viendo de la TAVI es bajo 8 años de seguimiento que son necesarios más estudios para conocer los resultados en cada tipo de válvula bicúspide y el impacto del mismatch protésico en el seguimiento y en la durabilidad y que es necesario también para expandirnos a pacientes más jóvenes mejorar la alineación comisural para facilitar el acceso a las coronarias muchas gracias muy bien para continuar voy a presentar al doctor Jorge Rotella el doctor Jorge Rotella nos va a hablar sobre la cirugía de reemplazo valvular aórtico en la era TAVI para quienes y como el doctor Rotella es cirujano cardiovascular jefe del departamento de cirugía cardíaca del hospital de clínicas de la facultad de ciencias médicas de la Universidad Nacional de Asunción bueno buenas tardes realmente es complicada mi situación acá comienzo luego ya así diciendo bueno como el doctor que me antecedió mencionó desde que el doctor Crivier introdujo este método esto no ha parado y personalmente visité la fábrica Edwards en el año 2009 y me di cuenta en el 2009 que esto ya no tenía punto de retorno debido a que en el 2009 la Edwards tenía cien líneas de investigación en cuanto a procedimientos tras catéter y solo cuatro en torno a procedimientos quirúrgicos entonces estábamos fritos ya en el 2009 bueno pero voy a continuar explicando un poquitito las cosas que suceden cuando se hace un procedimiento tras catéter porque no todo es o sea no todo lo que brilla es oro debemos analizar resultados de TAVI ver su cirugía ver que nos proponen las guías que nos muestra la evidencia y que como debemos operar y que debemos poner a la hora de operar sobre todo como debemos operar bueno en cuanto a lo que es reurgitación para valvular encontramos en los múltiples trials que que se han hecho una superioridad de la cirugía frente al TAVI fíjense esto es el partner 2 y fíjense lo que representa para el paciente en torno en o sea en base o sea lo que representa en números de mortalidad a mediano y largo plazo para los pacientes el hecho de haber quedado con una reurgitación para valvular más más datos esto ya es del partner 3 de nuevo la superioridad de los procedimientos quirúrgicos en cuanto a reurgitación para valvular y acá hay algo llamativo como han estratificado a ver si puedo poner el puntero cómo a la hora de hacer el diseño del trabajo han estratificado los diferentes niveles de reurgitación es como que si fuera que pusieron más chiquitito un poco más grande un chiquitito más grande y no ya leve moderado severo sino que han vuelto a estratificar el nivel medio de reurgitación han vuelto a estratificar este es un estudio del Evolut de nuevo la mayor incidencia acerca de LIC para valvular con respecto a la cirugía y este es un artículo publicado en el 2020 que nos muestra las tasas de reurgitación para valvular en todos los dispositivos en el mercado como decía la doctora Binader la única ventaja que tenemos del marcapaso es abrumadora la diferencia tres veces más incidencia de colocación de marcapasos más respaldo acerca de los trastornos de conducción y debemos recordar que los trastornos de conducción determinan una mortalidad mayor dentro del primer año posimplante que no es despreciable accidentes cerebrovasculares se ha hecho un el Solvit Tavi Trial con la Core Valve se ha demostrado con la Sapien tres índices de hasta seis por ciento de accidentes cerebrovasculares ocuptopascular luego se ha inventado también se ha aprobado un dispositivo y se ha hecho el Clean Tavi Trial esto es una yo considero críticamente que es un proceso evolutivo del desarrollo del dispositivo porque en cirugía también se han inventado y se han tratado de proponer dispositivos para disminuir el índice de Strokes lo cierto es que el Clean Tavi Trial involucró a 483 pacientes y se demostró por resonancia magnética un 98 por ciento de nuevos Strokes en pacientes en quienes se le ha colocado los dispositivos lo bueno es que Stroke clínico solamente entre el 2 y el 5 por ciento las citas están abajo el Stroke Trial Deterioration bueno este es un problema del cómo está diseñado y cómo se realiza el implante del dispositivo esto tiene que ver con la manipulación del tejido que en los primeros dispositivos se realizaba se crimpaba se arrugaba explícitamente para poder introducir hoy día se envainan y lo otro que determina el deterioro estructural valvular es la expansión posterior al implante con el balón de nuevo la cirugía tiene un deterioro inferior o sea los dispositivos puestos por cirugía tienen una tasa de deterioro inferior a los puestos por trascatéter esta es esta es una publicación del año 2011 donde se habían explantado este es un trabajo hecho acerca de la perceval la perceval es una válvula de implante quirúrgico sutureless es decir que no hay que dar puntos para fijar la válvula pero se han explantado estas válvulas se han hecho cortes histológicos y se ha podido demostrar deterioro a nivel tisular por microscopía la trombosis valvular la trombosis valvular el TAVI no está exento de esta complicación tampoco las válvulas puestas por cirugía pero de nuevo las tasas de trombosis en TAVI no son despreciables y según que se revise son mayores en TAVI que en cirugía de nuevo esto tiene también que ver con la manipulación del tejido valvular a la hora del implante nosotros no arrugamos las válvulas biológicas cuando ponemos ni tocamos del temor que le tenemos a que se rompa resulta que los dispositivos TAVI vienen o envainados crimpados ya no pero vienen envainados y tienen que hacer toda una navegación para llegar al lugar de implante la endocarditis infecciosa la tasa es igual es igual para cirugía y es igual para TAVI el problema de la endocarditis en un dispositivo tras catéter primero es que se ha se ha observado una menor tasa de reconocimiento por métodos ecocardiográficos puede ser por el por el por el armaje que tiene la válvula que se detecta menos por ecocardio y el otro el otro problema es que hacemos con un dispositivo TAVI que se que se infecta porque ese paciente entiendo tendría que ir a cirugía y explantar estos dispositivos no es tarea fácil la tasa de infección tampoco es tan despreciable lo único que sí en el caso de las endocarditis las las incidencias de dispositivos tras catéteres infectados es mayor dentro del año y en caso de las válvulas implantadas quirúrgicamente es a partir del segundo año se ha reportado trombocitopenia también y esto puede tener que ver de nuevo con la estructura sobre la cual está montada la válvula esto también se da con los dispositivos endovasculares en aorta abdominal en aorta descendente y demás y las reoperaciones luego de pacientes en quienes se les implantó TAVI muy interesante lo que mencionaba el doctor que me antecedió que hacemos primero ponemos un TAVI ponemos una válvula expandable que son ahora las válvulas nuevas ya vienen preparadas para que se pueda hacer un valve in valve ya vienen con el anillo flexible para que uno pueda colocar en el futuro una una ¿cómo que se llama? un TAVI entonces hay una corriente muy fuerte de primero si el paciente es joven llevar al paciente a cirugía colocar una válvula de larga y probada durabilidad y luego si hace falta en el futuro pues colocar un TAVI las complicaciones vasculares eran muy muy severas determinaban una mortalidad altísima dentro del primer año pero eso ha ido mejorando con la ingeniería biomédica los materiales son más flexibles los perfiles son menores y sobre todo se tiene un cuidado especial en cuanto a lo que se refiere a accesos vasculares la vía trasapical yo creo que está prácticamente abandonada para los pacientes debido a la alta tasa de mortalidad que tiene y que nos dicen las guías acá comienza la discusión las guías han tenido una modificación en cuanto a la a la disminución de edad y de riesgo y han colocado han catalogado como nivel de evidencia 1A tanto la americana y 1C la guía europea y esto ha motivado críticas en diferentes en diferentes revistas sobre todo quirúrgicas no porque los cirujanos estemos sencillamente enojados sino porque justamente la charla del doctor que me antecedió mencionaba que las guías se han hecho en base a riesgo los trabajos se han hecho diseñados en base a riesgo y por una cuestión se han dado cuenta que ha bajado el promedio de edad con el riesgo y ahora también se recomienda en cuanto teniendo en cuenta la edad sin que los trabajos hayan sido diseñados en base a la edad esas son las principales críticas que se tienen bueno pero los cirujanos también tenemos que hacer una introspección y darnos cuenta que hemos tardado mucho en aplicar métodos quirúrgicos menos invasivos en ese sentido ya en el año 60 la industria la industria médica para la cirugía cardíaca se encontraba desarrollando válvulas sin sutura y auto expandibles solo que luego esa línea de investigación se pospuso o se abandonó y actualmente tenemos en el mercado dos válvulas que son una de liberación rápida que se tiene que fijar con puntos y otra válvula que es sin puntos o sea de liberación también rápida sin puntos si nosotros asociamos ese tipo de colocación de válvulas a abordajes quirúrgicos por accesos mínimos podemos tener resultados muy buenos con los procedimientos quirúrgicos y sumamos a todo esto que estamos colocando válvulas de probada durabilidad porque las líneas de investigación con estos dos tipos de válvulas que les acabo de mencionar tienen más de 15 años en el mercado ahora esta técnica que está aquí es un abordaje mínimo por mini esternotomía la incisión puede ir esternal puede ir hasta el tercero o cuarto espacio intercostal esta técnica fácilmente reproducible por esta técnica se puede poner una válvula de liberación rápida sin suturas o incluso se pueden poner válvulas normales válvulas biológicas probadas con más de 20 años de durabilidad entonces también nosotros tenemos que ayornarnos y trabajar por una menos invasión del paciente y colocar dispositivos de probada durabilidad esta es la Perseval Val la que les decía es sin sutura y esta es la Intuiti de la Edwards el dispositivo la Sapien está hecha con el mismo tejido que la Intuiti el problema sigue siendo la manipulación del tejido valvular a la hora del implante ese sigue siendo el que determina el deterioro resultados sobre de las válvulas suturles y las válvulas de rápida liberación sin sutura y bueno acá está otro de los problemas Mick Jagger se puso un Tavi en ese momento tenemos una mortalidad global menor para los procedimientos quirúrgicos tenemos una mayor durabilidad de válvulas demostrada tenemos una menor tasa de complicaciones vasculares y tenemos una menor incidencia de colocación de marcapasos esas son nuestras ventajas y como último quiero dejar esta reflexión que es ya del año 2014 pero se aplica bastante bien existe una expansión de la metodología en pacientes más jóvenes y de bajo riesgo hoy día ya está totalmente expandido tiene que haber no existe data fehaciente randomizada con trabajos controlados que justifiquen esa expansión en las indicaciones parece que yo vi otra película antes de venir entonces quedamos en la decisión del Heart Team y ahí la gran pregunta es quien lleva al paciente muchas gracias muy bien muchas gracias doctor lo invito a acompañarnos bueno el panel entonces Andrés Iñiguez Lorena Villalba aquí lo tenemos al doctor Luis Urna eh estoy eh quieren empezar ustedes ah preguntitas del Zoom dale Fernando Alves Da Costa de San Paolo Brasil pregunta yo creo que va para el doctor eh José María ¿cuál es tu impresión sobre la durabilidad del TAVI? Hola bueno no es mi impresión es lo que está publicado no es una opinión sino un hecho ahora mismo tenemos datos del noche a ocho años y estos datos del noche a ocho años hay menos deterioro estructural en el TAVI que con las válvulas quirúrgicas lo miremos por donde lo queramos mirar y hay mejores gradientes menores gradientes y más áreas con el TAVI que con la válvula quirúrgica hay datos también a ocho años que no están comparados con la cirugía de deterioro estructural de la Edwards que ya se publicó hace dos tres años en el Euro Intervention del grupo de Cribier con también más de trescientos casos prácticamente sin deterioro estructural ahora mismo no tenemos datos de más tiempo porque no hace tanto tiempo que se pone el TAVI pero estar dudando de la durabilidad del TAVI cuando vamos teniendo datos cada vez más consistentes tampoco tiene mucho sentido la respuesta a este doctor le diría cuál es mi presión lo que dice la bibliografía es que al menos a ocho años el TAVI tiene menos deterioro estructural que la válvula quirúrgica ¿Algún comentario? Yo voy a acompañar un poco al doctor que ha venido acá realmente a un a un escenario este totalmente hostil ingrato para él y la verdad que tenemos que ser buenos anfitriones hay que ver un poco las guías yo yo respeto mucho todo hay un poco una posición y lo que más me interesa es la de nuestra región que es la de Solace hay que tener en cuenta que es una guía que si bien participaron en partes iguales cirujanos cardiovasculares cardiólogos clínicos e intervencionistas no hubo ninguna sociedad de cirugía cardiovascular involucrada en forma oficial eso genera cierto grado de digamos de disconfort y han habido editoriales y comentarios al respecto entonces yo creo que más allá no dudo de la honestidad intelectual de quienes hicieron la guía y que le hicieron con la mejor intención pero me parece que en un tema tan delicado nos debemos la prolijidad de que haya una inopinabilidad a lo que nosotros a cualquier documento que emitamos así que yo creo que eso hay que tener cuidado por un lado y por otro lado rescato lo que dijiste vos José María es decir hay que empezar a ser en serio Jartimi pensar en en el paciente un paciente de 60 65 años tiene probablemente por delante 15 o 20 años de vida entonces buscamos la secuencia que más lo beneficie como vos dijiste tal vez sea una muy buena válvula biológica quirúrgica y ya dejando el camino allanado para un para un valvín valv posterior me parece que necesitamos porque ya vivimos ya lo vivimos con la cirugía que plastean los coronarios hemos tenido un montón de días y vueltas parecía que desaparecía la cirugía y después tuvimos que empezar a modelar un poco y ajustar la puntería y la cirugía no desapareció entonces creo que tenemos que ser un poquito a veces menos vehementes en aquello que nos convence que estamos convencidos que bueno si José María yo lo que sí pediría a los cirujanos que yo estoy de acuerdo en que con 65 años la primera opción puede ser muy razonablemente una cirugía poner una válvula sobre la que luego podamos poner una TAVI cómodamente y que tenga constatada durabilidad claro que dure mucho pero que sea que se esté pensando como vos bien dijiste no pensemos en la válvula de ahora los próximos 10 años pensemos en la válvula para los próximos siguientes 20 Carla quería decir algo justamente mi comentario iba a ir en ese sentido que más allá de no es cuestión de pelearse sino de que los cirujanos y muchos cambiaron su mentalidad en que tienen que hacer y garantizar la mejor prótesis para ese paciente ampliar el anillo tratar de poner la válvula más grande que puedan porque si implantan pacientes de 60 años a los 75 nosotros podemos resolverlo pero si ponen anillos chiquitos y no hacen ampliación del anillo ese paciente no tiene opción más adelante yo creo que se está dando por lo menos en algunos ambientes algo que a mí me parece también un poco delicado y es que en este movimiento de competitividad sobre qué se le pone en qué edad cada paciente está habiendo un movimiento por parte de algunos cirujanos de volver a la válvula mecánica en estas edades más tempranas y a mí eso me parecería un error importante porque eso sí que cercena cualquier posibilidad de futuro por otro lado volviendo a la adaptabilidad a las regiones como digamos que la economía justamente en Latinoamérica no es necesaria creo que esto sacude la economía de todo el mundo el costo de esta disposición que ha bajado a menos de la mitad pero de todas maneras en Latinoamérica tiene un impacto aún mayor hoy vimos las dificultades para conseguir las válvulas para estos pacientes que se han tenido que hacer y hemos visto un montón de casos de los que se estuvieron presentando muchas decisiones condicionadas a la falta de dispositivos o directamente a no poseerlos o no poseer cobertura entonces me parece que más allá de la intel que ya tenemos que tratar de adaptarnos a la realidad de nuestra y ser cautos cuando hacemos una afirmación porque eso puede tener mucha implicancia desde el punto de vista de la salud pública de nuestro medio y bueno es un tema si yo quería decir dos una palabra de accesibilidad porque en realidad estamos lejos en Latinoamérica de la accesibilidad a un montón de dispositivos y después estamos lejos por la por no sé cómo decirlo de forma política todos los intermediarios hasta llegar el dispositivo a nuestro hospital entonces no puede ser que nosotros tengamos prótesis que valen no en Argentina por suerte porque han bajado pero acá en Paraguay o más arriba en Colombia que valen tres veces lo que vale una prótesis en Europa entonces como comunidad médica tenemos que regular eso porque nosotros somos si no rehenes del distribuidor que está en el medio yo un comentario que va más como una pregunta es muy interesante el tema de la durabilidad pero me gustó mucho la diapositiva del iceberg donde nosotros nos centramos en el costo solo del dispositivo y olvidamos todos los demás costos que a la hora de comparar con un procedimiento quirúrgico parece ser más económico por decirlo de un modo ¿cómo llegamos a los seguros a los programas para convencer esto e iniciar en una realidad nuestra de continuar con lo que están tradicionalmente acostumbrados y no es por atacar a nadie pero de continuar con el método quirúrgico y bueno el que no va a cirugía no hay otra opción ¿cómo hacemos para mostrar ese resto del iceberg que es bastante importante y que nos puede dar el paso a dar el siguiente cambio que ya no es tan cambio sino que es cada vez más común? Bueno depende del país porque si te cuento la Argentina de hoy que ni siquiera es como está hoy la Argentina es poco probable que los costos de un los honorarios de un cirujano gastos sanatoriales y un montón de otras cosas tengan que ver con lo que vale una válvula al valor del dólar hay que adaptarlo a la realidad a veces es muy difícil competir con un dispositivo dolarizado completamente encima como dice Carla que te lo recargan en dólares y después tenés que trasladar eso a pagar el trabajo de la gente que en general en estos países no es lo que más se respeta y se paga convencer a mi financiador que es más costo efectivo que yo siga creciendo en TAVI y no que me pongan un freno es publicar los datos y poder decir mi mortalidad en TAVI a 30 días a un año hacer estudios de calidad nosotros estamos haciendo estudios de calidad ahora en el hospital porque mi aseguradora es el hospital son el 85% de mi TAVI con lo cual el hospital quiere saber si el paciente que yo implanto no solamente que sobreviva vemos que tus pacientes tienen una mortalidad muy baja por suerte pero lo que les interesa a las personas que auditan estos dispositivos es si la mayoría son clínicos ni siquiera son cardiólogos vos estás lidiando con un clínico o con un traumatólogo que les tenés que explicar por qué es más costo efectivo un TAVI entonces ellos se focalizan en estudios de calidad de test de fragilidad que si el paciente mejoró con respecto al previo o sea que en eso está el foco como para que sigan que la autorización fluya de mejor manera ¿Qué tal? Mónica González cirugía cardiovascular pediátrica saliendo un poco de la TAVI pero hablando del tamaño de prótesis como estamos diciendo nosotros por ejemplo trabajamos mucho con pacientes en donde desde chiquito le cambiamos la válvula pulmonar entonces nosotros ahora en los FALOT estamos esperando siempre a que lleguen a una edad un poquito más adulta y pensando ya en un futuro para que el paciente pueda ponerse una válvula grande en la posición pulmonar o otra posición para que después pueda hacerse por intervencionismo porque estos pacientes llegan a la edad de 25-26 años y llegan a su quinta cirugía sexta cirugía con esa edad estoy hablando de congénitos entonces aumenta el riesgo entrar en extracorpórea toda esa morbilidad de ir a terapia cambiar todas esas prótesis de vuelta pacientes salen con disfunciones ventriculares ya porque quedan con insuficiencias pulmonares importantes entonces si nosotros si pensamos desde chiquito ya en aguantar el paciente a ver hasta dónde esperamos que ese ventrículo no dé el aguante para poner una prótesis ya de tamaño adecuado para que después ya pueda ir a hacerse por intervencionismo porque no es adecuado que se opere 10 veces en su vida yo quiero hacer una pregunta al panel y a los colegas españoles yo sé que agarrar un poquito de polémica pero qué piensan de los cirujanos cardíacos que están colocando Tavis yo sé que hay en España hay grupos bastante consolidados que están haciendo eso y hay también grupos en América Latina que están haciendo qué piensan tenemos que trabajar en conjunto yo tengo yo creo que bueno en nuestro país somos una sociedad muy pequeña somos pocos intervencionistas que podemos sumar a los cirujanos y trabajar en equipo no sé qué piensan los colegas voy a decir no pienso nada no sé vamos a ver esto es un procedimiento de intervencionismo ahora no podemos dar 15 años marcha atrás al reloj porque para nosotros poner un un dispositivo como estos para nosotros era algo nuevo pudieron en su momento hace 15 años los cirujanos haber previsto el futuro y haberse podido integrar de alguna manera en los equipos yo creo que no tenía ningún sentido pero lo mismo en mi hospital que tenemos una relación excelente si hubieran querido pues no sé lo que hubiera pasado pero ahora mismo no tiene ningún sentido esto es un procedimiento de intervencionismo y esto es que yo cuando cuando me plantean este tema digo oye pues yo es que yo cuando era junto joven disecaba la humeral y no se me daba mal y cogía aquí mi cinta y tal le hacía la bolsa de tabaco metía el catéter luego lo cerraba pues voy estoy pensando que voy a poner mamarias porque no pues yo creo que ahora mismo sinceramente por lo menos en nuestro medio en España yo no tiene sentido que que algunos cirujanos lo hacen yo no pienso nada no no tengo nada que opinar al respecto yo creo que que probablemente esto lo tiene que hacer quien lo sabe hacer yo ya no sé si ellos lo saben hacer con las instalaciones adecuadas para hacerlo y con el conocimiento adecuado del manejo de catéteres etcétera para prevenir complicaciones yo es que creo que bueno primero en España no creas que hay vamos yo no sé si hay algún cirujano alguno habrá que la que las ponga pero desde luego un solo solo recuerdo un grupo que dicen que trabajan juntos cuando en la realidad luego no trabajan juntos una cosa es que se laven en el en la sala de hemodinámica y la ponga el cardiólogo y el cirujano esté al lado o sea que eso de que se pone la limón yo tengo mis serias dudas pero lo que quería decir es que yo creo que no es un problema de de aprender la técnica es decir las técnicas se aprenden y como decía José María pues también podemos aprender nosotros a poner mamarias es decir no es un problema de aprender la técnica es un problema de una integración de conocimientos de experiencia de vivencias de manejo de catéteres que bueno que nos ha llevado los cinco años de especialidad de cardiología otros tantos de especialidad en cardiología intervencionista otros tantos de experiencia en intervencionismo estructural y luego ponernos a la cola de los que empezaron entonces yo creo que no es un problema simplemente de aprender una técnica es un problema de integrar toda una forma de trabajo y de experiencia y de manejo de problemas y de situaciones que trasciende de lo que es un mero reciclaje profesional si yo no estoy tan de acuerdo nuestro hard team nació muy muy junto de hecho me critican porque soy muy amiga de los sirujuanos eso nos permitió a nosotros hacer accesos complejos que nosotros como intervencionistas no hubiésemos podido hacer obviamente la tecnología mejoró los introductores bajaron en diámetro ellos ya no tenían más que lavarse y mirar después ni siquiera lavarse estar afuera en la sala cuando arrancamos a hacer casi todo percutáneo pero ahora los que quieren aprender TAVI son los fellows de cirugía cardiovascular yo en este momento tengo una de las fellows de cirugía cardiovascular en la sala haciendo TAVI con nosotros eso no quiere decir que ellos adquieran el nivel de manejo como para ellos hacer un TAVI obviamente a nosotros nos beneficia tener a la cirujana porque si hay algún problema la tenemos ahí y nosotros le enseñamos catéteres pero no creo que en ningún otro lado del país vayan a poder trabajar simplemente están en el ambiente del TAVI están en el Jartim eso nos llevó a que cada vez tenemos más pacientes que es capaz que en otro momento al inicio era operaban pacientes que eran para TAVI o sea la incorporación del cirujano lavado haciendo algo en la sala no empujando la válvula sino viendo y entendiendo lo que hacemos a nosotros nos benefició o sea nos sumó en vez de restar obviamente es una situación especial el hospital porque es un hospital escuela ninguno de ellos está en condiciones de hacer un TAVI solo obviamente eso tiene razón pero es que todos empezamos así con una colaboración con la cirugía abierta para los accesos y luego se fue transformando todo en percutáneo pero fíjate yo pienso que la cosa va mucho más allá es decir yo creo que esto al final es un problema de formación y de reestructuración de la formación yo he intentado en la época que fui presidente de la sociedad española de cardiología intenté un acercamiento con la sociedad de cardiocirujanos para elaborar un programa de formación que fuese común yo creo que al final esto acaba tiene que acabar en una formación común de una especialidad cardiovascular en la cual uno al final después de una formación básica se polarice hacia una serie de ramas de super especialidad y mientras eso no sea así creo que tendremos problemas yo quería por favor tienes razón Andrés no soy solamente de acuerdo contigo pero entre tanto esa integración que tú planteas que ni me parece bien ni mal pero ¿cómo han integrado esta situación otros cardiólogos intervencionistas de tu servicio que probablemente querrían participar en el TAVI y que ahora no participan porque está el cirujano? No sé eso cómo lo Tenemos dos centros o sea que yo entrené a gente que hace autoválida en mi centro y esa gente autoválida puede hacer con un cirujano y con otro residente con otro fellow de hemodinamia o reciente hemodinamia y es mixta la cuestión o sea nadie se queda afuera porque entra el cirujano si esa es la cuestión y eso hace y eso hace que haya más volumen de pacientes entonces nada podés entrenar nada más gente Perdón pero estamos le voy a dar al doctor que por favor haga el último comentario lo hemos arrinconado mucho que hable Jorge porque el asado es de mañana en su casa por favor dejémosle hablar presta su casa en las colinas de San Bernardino dejémosle hablar a Jorge Rotella por favor el doctor el doctor revuelta el doctor revuelta cirujano español hace como 16 años le escuché decir que la educación médica en cardiología y cirugía que tenía que cambiar se tenía que crear un personaje híbrido que es justamente lo que estamos discutiendo ahora el híbrido después determinará qué área de trabajo es de su preferencia pero debería ser híbrido solo que el tiempo de formación casi se va a duplicar hay especialidades médico-quirúrgicas como es la oftalmología por poner un caso y no por eso están 10 años formándose es decir yo creo que tiene que haber un cuerpo básico un core central de formación médica y luego unos cores específicos de capacitación en áreas muy concretas y yo creo que no tendría por qué durar mucho más allá de lo que dura en este momento la especialidad de una o de otra pero yo creo que hace falta una voluntad de entender la formación como algo que tiene que evolucionar y que nosotros tenemos que dar los pasos para que eso evolucione mientras sigamos manteniendo los reductos personales encasillados difícilmente no voy a cortar la discusión Omar porque estamos muy entretenidos así que si los organizadores me perdonan seguimos adelante esto ya lo venimos viendo con los tratamientos de la aorta aneurisma de aorta abdominal y torácica y en realidad hace muchos años que los cirujanos cardiovasculares están trabajando en tratamientos endovasculares periféricos el problema yo trabajo en mi servicio con cirujano cardiovascular y hace 20 años y le enseñé todo lo que tienen que saber el problema es que sus residentes que están en un hospital público no saben operar no saben disecar una femoral entonces migraron todo a lo endovascular pero sin hacer el trabajo endovascular que dijo Andrés o sea nosotros empezamos de comprimir una arteria de pulsar una radial a destapar un tronco y me gustaría saber si en la sala del hospital italiano de cualquiera de dos salas en San Justo o en el centro se tapa un tronco ¿quién lo destapa? ¿la cirujana? no o sea el que lidera el team es un intervencionista experto que pueda resolver el problema el cirujano el residente de cirugía está para colaborar si hay una complicación vascular le enseñamos a pasar la válvula porque porque está ahí y tiene ganas de hacer y la idea es colaborar y que esta cosa sea ella no va a terminar implantando un TAB o yo bajando una mamaria porque tendría que volver a reentrenarme pero sí es esta colaboración y que se sientan que es parte del procedimiento no solamente parte de la decisión aunque técnicamente ella nunca va a poder implantar una válvula sola ¿se entiende? otra cuestión es esto que están diciendo que los cirujanos cardiovasculares jóvenes que entienden que si no se suben a la ola del TAB es complicado a nivel en 10, 15 años eso ya en Alemania está pasando o sea hay cirujanos cardiovasculares en Alemania que hacen TAB sin ninguna intervención y está en la sala que no han operado una doble valvular a cielo abierto en su vida gente de sub 40 entonces eso es que a mí no me toquen que a mí eso no me toquen a mí que me opere uno que se operó 10 válvulas esta semana exacto entonces el tema es la gente joven que se está entrenando en cirugía en Europa esto está tan extendido ya que esa gente no operó la base de un cirujano cardiovascular se puede decir que confundieron la especialidad ¿no? bueno hay Oscar Oscar me está poniendo mala cara y dice que hay que terminar así que no Daniel lo que ocurre es que en honor al tiempo realmente lo que vamos a hacer es continuar con la siguiente que es la última mesa redonda que es intervencionismo en tabique interauricular pero si alguien quiere ir a traer un café o lo que sea y entrar ahí tenemos dos minutos mientras preparamos no perdón no perdón estaba muy entretenido todo gracias y bueno bueno creo que es suficiente tiempo como para empezar si de por ahí alguien me va a ayudar Víctor por ejemplo si le puedo avisar la gente está por ahí afuera para que entre vamos a ir acomodándonos para continuar ya con la última mesa redonda que esta vez nos toca hablar de intervencionismo del tabique interauricular tenemos a tres panelistas muy destacados cuyos currículos ya conocemos bien Omar Santaera Marcelo Halak y la doctora Silvia Binader y nuestro primer disertante que se va a ir acomodando cuando pueda es el doctor Luis Urna el doctor Luis Urna es un cardiólogo intervencionista del hospital San Juan de Dios de Santa Cruz de la Sierra Bolivia aclaro que esto se sigue emitiendo en vivo de que tenemos mucha gente conectada por eso no nos desconectamos yo creo que como es la última le vamos a dejar en vivo y entonces vamos a mientras se acomodan las personas que están trayendo su café a la sala comenzar por favor doctor Luis Urna adelante buenas tardes nuevamente muy agradecido por la invitación a participar esta jornada así que ya es el último empujoncito para que terminemos con éxito bien simplemente a manera de introducción recordar que dentro de las cardiopatías congénitas las comunicaciones interauriculares vienen a ser la patología más frecuente en su presentación tienen una incidencia aproximada de 56 por cada 100.000 nacidos vivos y aunque es o está como la tercera patología más frecuente dentro de este grupo de cardiopatías congénitas pasa algo interesante que muchas veces podemos no diagnosticar en etapas muy precoces en etapas muy niños infantes adolescentes y recién diagnosticarlas más adelante en nuestros pacientes entre los tipos de comunicación interauricular tenemos el ostium secundum que es el más frecuente con el 80% de los casos aproximadamente el ostium primum en un 15% y de ahí en más todo cae en demasía tenemos el tipo seno venoso superior con un 5% y con menos del 1% los de tipo seno venoso inferior y tipo seno coronario casi la mitad de todas estas comunicaciones van a ir cerrando espontáneamente a lo largo de la vida o van a requerir un tratamiento médico y simplemente una conducta expectante para ver si en el transcurso del tiempo va a requerir un intervencionismo o va a requerir una conducta de reparación o cierre y esto pasa sobre todo con las comunicaciones o los defectos que tienen menos de 5 milímetros y con aquellos que requieren un cierre lo que nosotros buscamos aún en pacientes asintomáticos es obviamente prevenir la patología vascular pulmonar como por ejemplo la hipertensión pulmonar reducir la probabilidad de que se presenten arritmias supraventriculares en estos pacientes en el futuro y desde luego aliviar o eliminar o evitar la presencia o la presentación de la sintomatología o la clínica en estos pacientes durante su adolescencia o su primera edad si el tema que es básicamente cuando debemos proceder con el cierre nosotros nos limitaríamos o nos centraríamos en lo que son las recomendaciones actualizadas de las guías clínicas en las cuales nos dicen que es una indicación 1B el cierre en pacientes con evidencia de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y sin hipertensión pulmonar y que si hablamos de un tipo de un secundo nosotros deberíamos elegir un cierre endovascular con una indicación 1C y en pacientes en edades más avanzadas en los cuales no tenemos esta posibilidad deberíamos poner en la balanza el beneficio del cierre quirúrgico o la resolución quirúrgica en aquellos pacientes en quienes tenemos resistencias vasculares pulmonares elevadas nosotros debemos evaluar las resistencias vasculares pulmonares en aquellos pacientes en los cuales tenemos evidencia de hipertensión pulmonar y por supuesto ya en pacientes con enfermedad del ventrículo izquierdo se recomienda una prueba de oclusión del balón para ver si la conducta está indicada o cuál sería la mejor alternativa en ese caso realizando esta prueba del balón ya de ahí en más las indicaciones van bajando tenemos una indicación 2A en los pacientes con sospecha de embolia paradójica una indicación también 2A en aquellos pacientes con resistencias vasculares pulmonares de 3 a 5 unidades Wood y también que presentan un cortocircuito de izquierda a derecha bastante relevante y cae a una indicación 2B en aquellos pacientes cuya resistencia vascular pulmonar sea mayor o igual a 5 y ya no estaría indicado en aquellos pacientes que tienen o patología de Eisenmenger o tienen y tienen además una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 5 ¿cómo verlo esto de una manera un poquito más dinámica nada más? nosotros estamos o nos encontramos entonces frente a un paciente con una comunicación interauricular en el cual tenemos que evaluar la probabilidad o la posibilidad o la necesidad de un cierre entonces lo primero que nos podemos preguntar es si el paciente presenta sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en caso de que no sea así nosotros evaluamos la embolia paradójica y si no es así nosotros no le indicamos el cierre o no tiene indicación de cierre y en caso de que sea así tiene una indicación tipo 2A si hablamos ya que este paciente tiene sobrecarga de volumen del ventrículo derecho nosotros evaluamos la hipertensión pulmonar vamos a la otra diapositiva en el caso de que no tenga hipertensión pulmonar y no tenga enfermedad del ventrículo izquierdo pues su indicación será clase 1 en cambio si tiene enfermedad del ventrículo izquierdo como vimos hace un momento vamos a evaluar o vamos a realizar la prueba del balón para ver si hay una caída favorable de la presión media de la arteria pulmonar y si esto va a ser favorable o la conducta terapéutica va a ser favorable para nuestro paciente en caso de que sí tenga hipertensión pulmonar con unas resistencias mayores a 3 nosotros evaluamos si estas resistencias son menores a 5 y si esta relación QPQS es mayor o igual a 1.5 en caso de que sea así la indicación de cierre es 2A y en caso de que no sea nosotros evaluamos si esta resistencia a vasculares pulmonares caen de este 5 y si el QPQS o la relación QPQS es mayor a 1.5 en caso de que sea así optamos por un cierre fenestrado con una indicación 2B y en caso de que no sea esta la situación no tiene indicación de cierre que es básicamente lo que vimos hace un momento con las indicaciones o las recomendaciones de las guías clínicas un poquito de la revisión en cuanto a estudios metanálisis en este caso nosotros podemos ver como realmente las comunicaciones o los defectos del septum interauricular son la patología congénita más frecuente y en este registro nosotros podemos ver claramente cómo desde el año 74 hasta el 2019 aún se mantienen como la patología más frecuente pero cómo ha disminuido la cantidad de pacientes que requieren una resolución quirúrgica obviamente esta disminución de la resolución quirúrgica es a expensas de un mayor terreno que va ganando el tratamiento o el intervencionismo percutáneo aquí vemos por ejemplo cómo la contrastación entre el tratamiento o la terapéutica endovascular versus el tratamiento quirúrgico y la finalidad es simplemente evaluar que la terapéutica o la resolución endovascular es segura es factible y que ha mostrado por ejemplo que en este caso tiene menor mortalidad menor mortalidad intrahospitalaria menor casos de stroke y menor presentación de fibrilación auricular y si hablamos la relación del cierre de la comunicación interauricular con la hipertensión pulmonar nosotros vemos por ejemplo en esta imagen que del momento que se cierra la comunicación interauricular cómo hay una caída de la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar pero esta caída o esta disminución de la presión arterial se va manteniendo también a lo largo del tiempo disminuyendo más lo cual es beneficioso y es favorable para el paciente y vemos por ejemplo que esto sucede exactamente lo mismo con la presión arterial media de la arteria pulmonar como con las resistencias vasculares pulmonares y en este caso vemos el beneficio ya en función o contrastado con la mortalidad o visto de otra forma la sobrevida de estos pacientes comparando entre aquellos que sí eran hipertensos pulmonares y aquellos que no tenían hipertensión pulmonar en ambas dos situaciones o en ambos dos grupos de pacientes vemos cómo el beneficio estuvo a favor del cierre de la comunicación interauricular con mayor sobrevida o menor mortalidad de estos pacientes y lo mismo se repite independientemente de la edad de diagnóstico de la edad de reconocimiento de la patología como aquí podemos apreciar en esta imagen en pacientes mayores de 40 años donde se repite el mismo resultado el cierre de la comunicación interauricular ha generado aún en pacientes con hipertensión pulmonar o sin hipertensión pulmonar menor mortalidad o mayor sobrevida por tanto la evaluación de los pacientes con comunicación interauricular es esencial para definir la conducta terapéutica a seguir así como la mejor estrategia intervencionista sea endovascular o sea quirúrgica la tecnología endovascular no lo podemos negar cada vez está ganando un mayor terreno en el manejo de los pacientes no solo con cariopatía congénita sino como veíamos en el módulo anterior en patologías estructurales en patologías coronarias es cada vez mayor el terreno que abarca la hemodinamia o el intervencionismo percutáneo y no se trata de contrastar la técnica quirúrgica con la endovascular sino que el objetivo o la finalidad es de seleccionar la que es más adecuada para nuestro paciente porque esto repercute e impacta no solo en su calidad de vida sino en el pronóstico de vida muchas gracias excelente presentación doctor Urna a continuación nos va a hablar el doctor Alberto Marecos él es actual presidente de la sociedad paraguaya de cardiología y cirugía cardiovascular cardiólogo máster en ecocariografía transesofágica y nos va a hablar acerca del cierre de CIA y el rol de la ecocariografía transesofágica sí, buenas tardes a todos muchas gracias Luis por la presentación en estos 15-20 minutos aproximadamente vamos a mencionar algunos aspectos relevantes en relación al rol del ecocariograma transesofágico en el cierre percutáneo en la comunicación interauricular yo simplemente voy a tener una idea de la génesis del sector interauricular que es importante para interpretar cómo se forman estos defectos a nivel de la cuarta semana aproximadamente de gestación procediendo a la cuarta semana de gestación la cavidad auricular que es única empieza a dividirse en dos debido a la formación de una membrana que empieza en el techo de la aurícula común y va dirigiéndose hacia los cojinetes endocárdicos esta membrana a medida que se va aproximando al mismo determina una comunicación entre ambas aurículas que es lo que va a definir el ostium secundum que tiene un crecimiento en forma de semiluna a medida que este sectum primum se aproxima al ostium secundum se forma múltiple fenestración en la parte superior de esta misma membrana que es lo que va a constituir posteriormente el ostium secundum de forma a mantener el intercambio de la sangre oxigenada y desoxigenada entre ambas cavidades a nivel la octava semana de gestación aproximadamente a la derecha del sectum primum se forma una membrana mucho más gruesa que es más resistente que el sectum secundum que empieza a crecer hacia el centro pero sin llegar a ocuparla totalmente determinando una zona en la parte media del sectum interauricular donde no hay una buena posición entre los mismos y está constituyéndose esa zona solamente por el sectum primum que va a constituir posteriormente la fosa oval que ocurre en un 70-80% de los casos en cambio en un 25-30% de los casos hay una mala posición de ambas hojas a ese nivel formando el forame oval permeable que no es nada más que una cavidad virtual que en muchas situaciones fisiológicas o patológicas hacen que haya una comunicación de sangre entre ambas cavidades como mencionó ya el doctor los tipos de C y A tenemos el tipo secundum el más frecuente que es el 80% de los casos el primum 15% de los casos y el seno venoso 5% de los casos el seno coronario es muy importante mencionar que no es una comunicación verdadera entre ambas cavidades sino es una falta de la formación del techo del seno coronario hace que se mezcle la sangre en la cavidad izquierda con la aurícula derecha la más frecuente es la tipo ocultiun secundum que es la que podemos cerrar en forma percutánea ¿cómo hacemos el diagnóstico? generalmente si hay una buena ventana ecocariográfica lo hacemos el diagnóstico por ecotrasco torácico donde vemos primero una dilatación en la cavidad derecha sobrecarga en las mismas a veces con unas vistas especiales podemos ver directamente la comunicación intraauricular es muy importante determinar la presión sistólica pulmonar determinar la integral del tracto de salida ventrículo derecho ventrículo izquierdo para calcular el QPQS en la misma otra cosa que solemos hacer rápidamente en el laboratorio es el uso de las microburbujas que fácilmente no demuestra si hay pasajes ya como vemos acá vemos una neurisma persistente que da la sensación que en ciertos latidos cardíacos hay una comunicación intraauricular cambio pasando microburbuja en un corte bicaba podemos ver que efectivamente no existe pasaje entonces es una simple formación aneurismática cambio acá abajo podemos ver ya por ecotrasco torácico donde podemos demostrar que ya existe una comunicación o un pasaje entre ambas cavidades entonces ¿cuál es el rol del ecocardial matrán esofágico? el eco cumple un rol fundamental ya que debido a la capacidad de la sonda que está ubicada en el esófago tiene un alto poder resolutivo podemos ver bien las estructuras del sector intraauricular la aurícula izquierda la orejuela la aurícula mitral entonces determina con muchos detalles técnicos y anatómicos cumple un rol ante el procedimiento durante el procedimiento y después del procedimiento es importante determinar ante el procedimiento confirmar el diagnóstico muchas veces debido a una dificultad en la ventana ecocardiográfica no podemos confirmarla entonces con la ecotrasco casi siempre lo confirmamos si es que existe debemos localizar el defecto ver el número de defectos si hay fenestraciones muy importante como veremos la forma y el tamaño de la comunicación los bordes que nos interesan los bordes el tamaño la calidad la movilidad fundamentalmente darle mucha atención al borde aórtico al borde inferior la magnitud y el número de los cortocircuitos importante ver anomalías asociadas a los retornos venosos identificar estructuras anatómicas normales en la cavidad aurícula izquierda que muchas veces puede complicar o sí complicar la posibilidad del dispositivo y obviamente valorar todas las estructuras vecinas muy importante siempre uno porque está el último es menos importante es valorar cómo está el pericario es importante determinar si hay un poquito de líquido pericárico revisar los senos pericáricos los senos transversales el oblicuo de forma a detectarse ya ante el procedimiento tenemos un poquito de líquido pericárico para poder correlacionarlo con el pericario después del mismo como dijimos para confirmar el diagnóstico acá como vemos vemos que el sectum primo está íntegro el secundum también hay un pasaje claro por microburbuja en la parte posterior de la aurícula que constituye una serie de tipo senovenoso superior acá vemos una serie de tipo secundum y obviamente como dijimos es muy importante el número de circuitos y la característica de los bordes otra cosa fundamental que tenemos valorar para el cierre es ver toda la longitud del sector interauricular acá es muy importante determinar la longitud fundamentalmente cuando usar dispositivos de gran tamaño ya que muchas veces son limitantes para realizar el cierre en el mismo es fundamental hacer los cortes x plano o multiplano para poder determinar en una sola vista toda la longitud del sector interauricular como medimos el tamaño medimos el tamaño ya sea por eco 3D o por 3D por eco 2D generalmente tomamos el defecto en las 3 vistas en el 4 cámaras donde vemos el borde anterior y el borde posterior en el eje corto 40 a 60 grados donde podemos determinar el tamaño de la comunicación interauricular en este corte es muy importante una vez que estemos acá a nivel del centro a nivel del centro del defecto hacer pequeños desplazamientos superiores y posteriores y quitar y introducir la sonda para ir recorriendo la comunicación interauricular y determinar dónde es el que tiene mayor amplitud lo mismo en el corte bicaba donde debemos hacer unos cortes flexionar de forma de hacer un barrido lateral y medir el tamaño de la comunicación tanto en ambos ejes en su mayor amplitud que es lo que se va a aproximar más para calcular el tamaño del dispositivo como veremos esto es muy importante para después elegir el tamaño del dispositivo que vamos a implantar ¿cómo hacemos la selección del dispositivo? bueno podemos hacer por variables anatómicas o por el balón sizing normalmente el balón sizing consiste en insuflar un balón a nivel de la comunicación interauricular una vez que nosotros captamos por ecotraje que no hay más de izquierda a derecha a eso si estamos en presencia de un secto normal le sumamos 2 milímetros generalmente para calcular el tamaño del dispositivo hicieron un secto un flap y un secto fractal que tomamos a 4 milímetros por ecotraje sofáico 2D lo hicimos como lo mencionaba anteriormente medir las tres vistas y ver en el eje corto y en el eje largo donde tiene la mayor amplitud para poder determinar el tamaño y lo ideal es hacer por ecotraje 3D donde tenemos una mayor definición y vemos de otra manera el secto interauricular es simplemente un trabajo donde comparó la eficacia de las mediciones del tamaño del dispositivo en relación al número al tamaño de la cavidad ya sea por ecotraje sofáico 2D o por ecotraje sofáico 3D en donde existía muy buena correlación entre los diámetros de las dimensiones de la cavidad o del defecto del secto por ecotraje sofáico 3D en relación a lo obtenido por el balón sizing y esto fue mucho más había mucho más correlación cuando el orificio era oval que circular el ecotraje como dijimos es fantástico nos da una visión totalmente diferente del secto interauricular podemos mirarlo de frente de la auricula a la izquierda a la auricula a la derecha la forma de dispositivo es muy importante pero la forma de medirlo como ustedes verán va cambiando la comunicación en diferentes ciclos cardíacos entonces lo medimos en el formato MPR donde podemos determinar perfectamente el límite del límite del diámetro mayor y el diámetro menor que como dijimos después hay que correlacionarlo con uno o con dos milímetros más dependiendo qué tipo de bordes tenga la comunicación interauricular en cuanto a los dispositivos existe una gran cantidad de dispositivos que están disponibles la más utilizada el Amplaxer Sector Occluder como verán todo tiene más o menos la misma filosofía tiene un disco izquierdo un disco derecho unido por un cuello cintura que es la que se va y se enclava dentro de la cavidad dentro de la comunicación interauricular es la que cierra la comunicación y queda un extremo izquierdo aproximadamente siete milímetros hacia arriba y siete milímetros para abajo y el derecho cinco milímetros para arriba y cinco milímetros para abajo que es lo que va a sellar con los bordes tenemos también el que tiene el cuello estrecho que solemos usar para el cierre de comunicación interauricular más pequeña el número de dos o la multifenestrada en donde lo pasamos el cuello en la comunicación más grande y el resto del disco queda cerrar las comunicaciones contiguas que no importan los bordes es fundamental porque puede inclusive contraindicar el cierre percutáneo lo valoramos en los tres ejes como vemos no importa el tamaño hay que medir los bordes el espesor es muy importante ver la característica de ese borde si es frágil es rígido si tiene aneurisma no tiene aneurisma si hay red de charito esto es muy importante en cuatro cámaras definimos fundamentalmente el borde anterior y el borde posterior en el eje corto vemos el borde aórtico acá es importante recordar que normalmente en un 30-40% de los casos tenemos borde aórtico rudimentario o escasamente desarrollado y en el bicaba vemos fundamentalmente el borde superior y el borde inferior el borde inferior generalmente tenemos muchas dificultades en definirlo ya que está muy próximo a la zona transesofágica entonces tenemos generalmente llegar hasta el estómago hacer una vista transgástrica una flexión ir subiendo hacia el cardia para poder determinar ya que la ausencia o un borde inferior inadecuado es una comunicación absoluta para decir la comunicación intraauricular también nos interesa el SHAM el tipo de cortocircuitos a la izquierda a la derecha también si está invertido contraindica el número de cortocircuitos y una vez determinado todo esto y estando ya con el equipo adentro obviamente que controlamos durante el procedimiento evaluamos la presencia del líquido pericario como dijimos es muy importante comparar con el estudio previo nos vemos y ayudamos al hemoinamista a pasar la sonda o las guías a través de la comunicación intraauricular medimos la cintura valoncicin posicionamos ayudamos que se posicione bien el disco izquierdo el disco derecho confirmar que estén bien atrapados y fundamentalmente ver la estabilidad ante la liberación como vemos podemos ayudar al hemoinamista a pasar el cierre de la comunicación intraauricular a depositar la guía a nivel de la vena pulmonar superior izquierda una vez inflado valoncicin medir la cintura para poder determinar el tamaño otra vez reevaluar el tamaño por eco 3D fundamental como dijimos es fantástico nos puede ayudar a guiar el pasaje del catéter a través de la guía el posicionamiento en la vena pulmonar superior izquierda nos brindan no sé Alberto si tenés para continuar o hacemos alguna pregunta en este momento ¿cómo hacemos? yo tengo acá de mano ¿tenés a mano? excelente es increíble funcionan las cosas a veces acá pero no habitual en Paraguay no se preocupen para eso tenemos Aitaipu el problema es nuestro administrador doctor adelante doctor no tenemos un micrófono ahí Mareco Alberto la pregunta es me parece muy interesante obviamente las pistas y todos los datos que nos da el eco transesofágico pero veo que cada vez está usándose más el eco intravascular en el procedimiento entonces después que termines ahora podemos continuar me gustaría que me digas qué lugar ocupa el eco intracardíaco en el procedimiento y cuáles son las diferencias no solamente objetivas en cuanto al procedimiento en sí cuál el beneficio de uno y cuál el beneficio del otro pero continuamos con con tu presentación hola hola sí ahora continúa bueno a ver un poco estamos hablando entonces del del rol del ecocardiograma transesofágico 3D durante el procedimiento una vez que determinamos empezamos a pasar el el catéter guía se empieza a liberar el disco izquierdo podemos ver en este caso por ejemplo es una mala una mala liberación el disco izquierdo prácticamente está casi perpendicular al sector interauricular ¿verdad? esto generalmente posibilita el pasaje fácilmente al lado derecho y la embolización del mismo se tuvo que reposicionar y se libró también el disco derecho quedó un poco cabalgando sobre la aorta pero posteriormente no hubo compromiso de las arterias coronarias vimos que no hubo tampoco compresión de la aorta para la gente que está online si es que tuvieron una falla es que acabó una caída de la energía eléctrica y si se pudieron reconectar excelente seguimos online muchas gracias bueno seguimos como dijimos y por último pasamos el doppler color y vemos si hay o no hay no hay una rejubitación residual como veron más adelante es normal a veces ver un poquito de shan residual ahí dentro del dispositivo eso no implica que esté mal posicionado normalmente lo que le interesa son los shan peridispositivos y esto es muy importante esos son los criterios que solemos determinar antes que se libere el dispositivo no debe existir un flujo residual como dijimos en los bordes del dispositivo se puede hacer un poquito de color a nivel de intradispositivo tampoco debe existir un excesivo cabalgamiento sobre la raíz aórtica pero a veces cuando el disco es muy grande el dispositivo es muy grande puede tener un cierto grado de cabalgamiento no debe existir interferencia con las estructuras vecinas hay que ver la arteria coronaria la aorta la vena pulmonar y debe comprobarse la estabilidad del dispositivo eso lo generalmente el modinamista hace un pequeño trionamiento y uno ve que se adosa mejor los dos discos y queda estable ahora posterior al procedimiento obviamente una vez terminado liberado el equipo a veces se busca otra vez si hay shan residual valorar si hubo desplazamiento dispositivo relación con las estructuras adyacentes buscar erosiones en la aorta como dijimos en los pacientes que no tenían borde aórtico o erosión en la pared posterior cuando usan dispositivos muy grandes Alberto una pequeña pausa porque el zoom no está viendo nuestra imagen la tuya ahí vamos a conectar mientras tanto podemos presentar otra vez al currículum de los panelistas el doctor Omar Santaera que se adelantó con su pregunta ya él es cardiólogo intervencionista jefe de servicio del sanatorio Las Lomas de San Isidro expresidente de CACI y tesorero actual de Solasi está el doctor Marcelo Jalak con nosotros director del programa Sol Solasi como ya sabemos es cardiólogo intervencionista en institutos médicos ENRE y coordinador del programa de innovación de docencia e investigación en cirugía cardiovascular en el hospital italiano y la doctora Silvia Binader que es especialista en cardiología clínica especialista en cardiología intervencionista y miembro titular de la sociedad paraguaya de cardiología de cirugía cardiovascular Ok entonces una vez terminado se liberado el dispositivo se hacen los controles posterior al procedimiento que es como dijimos buscar la presencia sean residual valorar si hubo desplazamiento o mala posición de los discos que debe estar bien paralelo al sectum ver las relaciones con las estructuras adyacentes buscar erosiones en la aorta pacientes con poco borde aórtico rudimentario y buscar erosiones en la pared posterior cuando usamos dispositivos de mayor tamaño cuando las complicaciones se hablan de embolización del dispositivo ruptura del sector interauricular derrame y taponamiento que es la pesadilla de siempre fenómenos trombóticos fractura del dispositivo edema agudo pulmón arritmias subventriculares no son frecuentes menos de unos por ciento el secreto está en siempre buscar el paciente adecuado ver la anatomía adecuada y fundamentalmente elegir el dispositivo apropiado en cuanto a los mensajes podemos decir que la ecotra esofágica es el método de elección para diagnosticar los diferentes tipos de comunicación interauricular es el método más apropiado para determinar que defectos son adecuados para el cierre percutáneo y la E.T. es determinante para valorar el tamaño bordes número de efectos estimar tamaño y tipo de dispositivo y también es fundamental para guiar el procedimiento y valorar las posibles complicaciones muchas gracias y disculpen por inconvenientes técnicos gracias Alberto por tu excelente presentación muy didáctica por cierto convocamos entonces al doctor Aníbal Damonte presidente actual de Solace es cardiólogo intervencionista jefe de servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario Argentina todo tuyo a nivel la presentación gracias doctor Paredes doctor Benítez buenas tardes a todos y felicitaciones a la sociedad paraguaya de cardiología y al director de jornada Solace por la organización del evento bueno vamos a repasar un poco en conjunto cuando cerrar un foramen noval permeable y todos los que tenemos unos cuantos años hemos visto diferentes olas en el entusiasmo inicial que hubo con el cierre del foramen noval permeable incluso de parte de los neurólogos luego una desilusión con resultados iniciales de los estudios y ahora aparentemente estamos nuevamente en una etapa donde trabajando en conjunto con los neurólogos vamos a poder identificar los pacientes como todos saben si vemos por ejemplo en los Estados Unidos la tasa de strokes anuales de alrededor de 800.000 strokes anuales 34% de esos strokes ocurren en pacientes jóvenes en pacientes de menos de 65 años de edad y al contrario de lo que ocurre en la población general en los últimos 10 años hubo un incremento del 10% en el número de strokes en pacientes de menos de 65 años los mecanismos de los accidentes cerebrovasculares sabemos que 15% son hemorrágicos 85% son los isquémicos y dentro de los isquémicos 25% son aterotrombóticos 20% son cardioembólicos 15% al 20% lacunares o de vasos pequeños y 25% 30% son los criptogénicos o de causas desconocidas y tenemos 5% o 10% que pueden ser otras causas en estos que serían los de teología indeterminada o de tipo 5 como clasifican los neurólogos lo que llamábamos stroke criptogénico y que hoy en día lo más correcto sería el término de ESUS o stroke embólico de causa no determinada nosotros tenemos que determinar una serie una serie de parámetros que están bien digamos enumerados ahí como criterios diagnósticos criterios diagnósticos mayores que yo quiero ver esto acá pero no no sé por qué a mí no me aparece lo mismo que le aparece a ustedes ahí no me aparece a mí acá en el ok ahí volvimos una para atrás y ahí ahí estamos el stroke isquémico de causa indeterminada es acá al cual llegamos a la conclusión luego de haber hecho todo un screening completo de lo que se hace habitualmente en cualquier unidad de stroke o hospital o hospital general de haber descartado que el paciente tenga patología carotidia patología intracraneana que el paciente no tenga una causa conocida de embolia como puede ser una prótesis mecánica o un mixoma auricular etc y de haber descartado por supuesto arritmias supraventriculares a través de diferentes métodos de monitoreo que podemos discutir después cuánto tiempo de monitoreo es necesario para descartar una fibrilación auricular en estos pacientes y después de haber pasado por todos estos estudios y de este screening uno puede llegar a buscar las asociaciones entre este stroke embólico de causa no conocida y la presencia del foramen oval permeable habitualmente el paciente podría tener una trombosis venosa profunda pero también muchas veces en estos forámenes tuneliformes el origen de la embolia es directamente por la ocupación por el coágulo a nivel de ese túnel esta es una imagen que nunca querríamos ver y que hemos visto en muchas publicaciones que es el trombo cabalgando a través del foramen oval permeable en esta vista de eje corto prácticamente separando el túnel para causar un evento devastador seguramente y la recurrencia de stroke en estos pacientes jóvenes en los cuales digamos ha ocurrido este evento y presentan un foramen oval permeable si nosotros miramos los tres estudios randomizados más grandes RESPECT REDUCE y CLOSE y algunos estudios grandes observacionales también es una recurrencia de stroke que está entre alrededor del 6% y hasta el 15% el manejo digamos del foramen oval permeable y el stroke embólico de causa no determinada cambió o tuvo un punto inflexión a partir del año 2017 cuando se publican simultáneamente los estudios RESPECT REDUCE y CLOSE con seguimientos de entre 3 y 6 años comparando el cierre del foramen oval permeable en RESPECT y CLOSE con el dispositivo AMPLATSER o cruzor de foramen oval permeable y en el REDUCE con los dispositivos de Gore comparándolos con estrategias antitrombóticas que puede ser o antiplaquetario o anticoagulación antiplaquetario solo o antiplaquetario y anticoagulación también para puntos finales primarios que incluían desde la recurrencia del stroke stroke fatal o mortalidad o simplemente recurrencia del stroke fíjense ustedes que la población incluida en estos 3 estudios que de alguna manera generaron este punto de inflexión en cómo manejar estos pacientes son pacientes jóvenes de entre 18 y 60 años bueno la definición del stroke fue similar en los 3 estudios o podía ser un accidente isquémico transitorio pero que estuviera asociado con una imagen de isquemia digamos de infarto cortical en una tomografía computada una resonancia digamos una resonancia magnética cerebral y la pregunta de si realmente había sido criptogénico estaba definida como lo comentamos anteriormente por no haberse descartado previamente todas las causas que podrían haber generado el stroke el tiempo desde el evento hasta la incorporación del paciente al estudio osciló entre 180 días en reduce y hasta 6 meses en el estudio en el estudio close y las características del foramen oval bueno se requería ver el pasaje de microburbujas de derecha hacia izquierda ya sea espontáneamente o inducidas por las maniobras de valsalva y también podría ser forámenes ovales asociados a aneurismas del tabique interauricular si vemos los resultados en cuanto a eficacia contra esta estrategia farmacológica de control fíjense ustedes que en respect el grupo en celeste cierre con dispositivo versus el tratamiento antitrombótico en amarillo y se vio un 45% de reducción relativa en favor del cierre del foramen oval permeable para cualquier recurrencia stroke isquémico o muerte precoz en un seguimiento de hasta 5.9 años y esto fue más notable aún en aquellos pacientes que tenían o un shunt de derecha a izquierda importante más de 30 microburbujas de pasaje en el ecotransesofágico o que tenían asociado un aneurisma del tabique interauricular en el estudio Reduce se vio de manera similar con el dispositivo de gore un 77% de reducción de los eventos en favor del cierre del foramen oval permeable contra el tratamiento antiplaquetario en este caso los pacientes no se anticoagulaban sino que el grupo controle del tratamiento antiplaquetario y en el estudio CLOSE también los resultados en términos de eficacia hasta 5 años de seguimiento muestran una diferencia muy significativa y favorable respecto al cierre del foramen oval permeable de tal manera que se evitó un stroke a 5 años tratando 20 pacientes es decir un número necesario tratar de 20 pacientes para disminuir un evento de la talla de un accidente cerebrovascular hay algunos puntos de seguridad que es importante tener en cuenta y que siempre fueron cuestionados los pacientes luego de la colocación del dispositivo pueden tener fibrilación auricular pero si ustedes se fijan la tasa de fibrilación auricular o a 9 fibrilaciones auriculares aquí en el RISPEC en el grupo de cierre con dispositivo versus 4 en el grupo de tratamiento médico es decir sin diferencia significativa tampoco diferencia significativa en sagrado mayor o en muerte de cualquier causa y si se vieron más eventos 18 versus 4 de trombosis genosa profunda o embolia pulmonar en el grupo tratado con dispositivo respecto al grupo tratado con tratamiento farmacológico y probablemente acá pueda tener que ver que parte de estos pacientes recibían anticoagulación crónica en el grupo control con respecto a la seguridad del procedimiento podemos ver lo que embolización del dispositivo en este estudio fue del 0% trombo adherido al dispositivo del 0% y erosión aórtica o disección del 0% de alguna de alguna manera el estudio REDUCE reproduce lo mismo fíjense que si bien ve una tasa de fibrilación auricular mayor en el grupo en el cual se cerró con dispositivos 6.6% versus 0.4% de vuelta a la seguridad del dispositivo es muy buena 0.7% de dislocación 0.3% de trombo y de disección aórtica 0.2% en general la fibrilación auricular en estos pacientes no dura más allá de entre los 10 y los 30 días y es similar a lo que ocurre cuando uno cierra con dispositivo una comunicación interauricular de alguna manera en este punto lo que tenemos que ver cuando nos llega a nuestro hospital un paciente es ver si nuestro paciente cumple los criterios clínicos y si hubiera sido incluido en estos estudios para ver si realmente vale la pena cerrar este foramen oval y digamos de alguna manera culpabilizarlo del evento que tuvo el paciente y obviamente la sospecha clínica es lo primero que debemos tener en cuenta si fue un accidente cerebrovascular luego de una maniobra de balsalva de un ejercicio intenso si había una situación predisponente para trombosis venosa profunda y que se trata en general de pacientes jóvenes y sin factores de riesgo cardiovascular se han desarrollado scores como se han desarrollado scores para muchas cosas en el año 2013 los neurólogos desarrollaron este score que es el score rope o risk of paradoxical embolism y ustedes fíjense que se le da se le otorga un punto a la ausencia de hipertensión arterial la ausencia de diabetes la ausencia de un stroke o accidente isquémico transitorio previo no ser fumador y tener una imagen de este evento de un de un infarto cortical cortical y se le da puntaje también más puntaje cuanto más joven el paciente de tal manera que un paciente de menos de 30 años de edad sin factores de riesgo cardiovasculares tiene un score de ROPE del 10 y eso significa que prácticamente 99% de chances es que el accidente cerebrovascular haya estado relacionado con el foramen oval permeable un ejemplo podría ser una paciente de 37 años solamente extra batista que nos llegó hace un tiempo dos meses previos había tenido una internación en otra institución con un accidente cerebrovascular isquémico cortical frontal lateral izquierdo con disartria pero sin secuelas un doppler carotillo sin estenosis ni disección un monitoreo electrocardiográfico sin arritmias durante la internación y un holter posterior sin evidencias de arritmias con esta imagen en la resonancia magnética yo la puedo ver pero ustedes no ven mi marcador que bueno la imagen a nivel temporoparietal izquierda en la resonancia magnética ahí creo que estaba corriendo y una angioresonancia cerebral además del doppler carotillo que descartaba cualquier tipo de patología vascular intracranial la paciente se hizo un ecotransesofágico también que mostró aurículas y cavidades ventriculares de tamaño normal orejuelas libres de trombo un foramen oval permeable tuneliforme con pasaje de 15 burbujas cavidades ventriculares bueno de tamaño normal función sistólica ventricular izquierda normal sin valvulopatías de jerarquía y si uno le aplica este score de riesgo para embolia paradójica fíjense que le da 9 puntos es decir que 88% de chances de que en el caso de ella el stroke haya estado relacionado a su foramen oval esto no sé si va a correr pero de todas maneras la imagen del eco era la imagen del eco transesofágico con el foramen oval permeable ahí ya si no me equivoco en esa vista ya estaba pasado un catéter a través del túnel yo tengo acá un cartel que dice que está conectando a algún lado a un zoom puede ser que se haya desconectado el zoom bueno de todas maneras ahí ya está el foramen oval permeable cerrado con un dispositivo con disco derecho de 25 milímetros otra vista del mismo dispositivo que en este caso fue un dispositivo Amplatser y después la pregunta es cómo tiene que seguir la terapia antiplaquetaria de estos pacientes y esto no fue uniforme en los tres estudios que mencionamos por eso me pareció interesante comentar con ustedes esta toma de posición de siete diferentes sociedades no solamente de cardiología europeas que lo publicaron en Eurointervention en el año 2018 y que a diferencia de otras recomendaciones utilizó la metodología canadiense GREIT para definir el grado de recomendación y ellos consideraron que es razonable proponer una terapia antiplaquetaria entre uno y seis meses luego del cierre del foramen oval permeable sugieren también de manera condicional un tratamiento antiplaquetario continuo simple por lo menos hasta el quinto año y luego la extensión de la terapia antiplaquetaria más allá de los cinco años dependerá por supuesto de la carga aterosclerótica del paciente ya no pensando en el rol del foramen oval permeable y por supuesto que la elección del tipo de terapia antiplaquetaria en el seguimiento es actualmente empírica finalmente el cierre del foramen oval permeable como pudimos ver en pacientes con ESUS demostró en tres ensayos clínicos con seguimiento a largo plazo beneficios respecto al tratamiento farmacológico en la prevención de la recurrencia del accidente cerebrovascular y que la identificación de estos pacientes que se beneficiarán con estas terapéuticas requiere una meticulosa evaluación multidisciplinaria en la cual la colaboración entre el cardiólogo y el neurólogo es indispensable muchas gracias excelente presentación doctor Damonte a continuación invitamos a nuestros panelistas y a nuestros expositorios a sentarse a la mesa para dar apertura a la discusión y creo que la primera pregunta ya va dirigida al doctor Marecos quiero aprovechar el tiempo para agradecer una vez más a Solasi porque sabemos que después viene ya la conferencia de cierre que les digo que será a continuación simplemente ya entonces quiero agradecer una vez más en nombre de toda la sociedad paraguaya de cardiología acá está nuestro presidente doctor Marecos nuestro secretario científico el doctor Luis Benítez Cierra por venir a Paraguay justamente a darnos esta alegría con la jornada Solasi de Paraguay creo que las preguntas están bien entendidas yo creo que podemos darle el micrófono a Marecos Alberto ¿tenés ahí? Alberto la pregunta era dirigida a que nadie duda de la efectividad y la necesidad del ET del ecotransesofágico en los diagnósticos previos previos a todas las patologías estructurales lo que sí estamos viendo y a mí me pasa con más frecuencia que estamos utilizando para el procedimiento eco intracardíaco y en el caso de los niños y en el caso de pacientes mayores lo que evitamos es la anestesia y bueno estamos viendo desde adentro tenemos que aprender también a verlo eso y quería saber si vos notabas alguna diferencia o algún beneficio para uno o para otro o se complementa si si muy buena la pregunta gracias doctor primeramente nosotros estamos empezando familiarizándose recién con el eco 3D o sea que estamos lejos del intracoronario el intracardíaco disculpen pero el método intracardíaco tiene la ventaja de que uno lo puede realizar sin el paciente sin estar anestesiado sedado obviamente está haciendo el procedimiento hablando con el paciente es mucho más es más práctico más sencillo y tiene el inconveniente de que uno tiene un acceso intravascular aparte y según no tengo experiencia pero según leí por ahí que la definición de las imágenes creo que no son tan buenas todavía y creo que también los dispositivos son descartables o sea no sé la sonda que tiene la punta entonces eso también probablemente va a ser un poco difícil lo tengamos acá pero debe tener sus ventajas o sea yo el hecho de que no estés intubado estés despierto también debe tener esa ventaja ahora en pediatría en particular yo no 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 conozco no sé si tiene alguna ventaja en particular en en los chicos bueno excelente las tres presentaciones la verdad que muy muy atractivas yo quería empezar tengo una pregunta para Luis este mucho hiciste una una revisión muy interesante casi de la historia de la de la CIA me pareció muy atractivo yo quería preguntarte qué observaciones harías con respecto a ver dijiste cosas muy atractivas no es una de las más frecuentes muchas pasan desapercibidos se diagnostican tardíamente qué pasa cuando las intervenen cuando la decisión de intervenirlas es tardía es decir se vio que los resultados no eran los mismos de acuerdo a la edad de la persona de la CIA por la respuesta que vaya a tener por el beneficio terapéutico que vaya a tener cerrar esa CIA gracias gracias marcelo en realidad el mayor beneficio y que no tiene que es independiente de la edad en este caso va en función con la presión arterial pulmonar lo que he visto en la revisión que hice también es que hay mucha recurrencia con lo que es las arritmias supraventriculares pero el beneficio se mantiene en el tiempo aún cuando demoramos un poco en el cierre en relación a lo que es la presión arterial pulmonar doctora Binader una pregunta para el doctor Luis entre las indicaciones de cierre CIA en pacientes asintomáticos aquellos que tienen hipertensión pulmonar para prevenir la hipertensión pulmonar la aparición de arritmias y la sintomatología en la juventud cuál es el porcentaje de esos pacientes o sea cierre CIA en esos pacientes en su centro y para nuestro presidente nuestro presidente de la SOLACI el el las el programa en hogar permeable con la asociación de de aneurisma del septum intrauretina el porcentaje de esos pacientes también en su centro y la intervención sobre esos casos bueno eh eh comienzo en mi centro la respuesta va a ser bien sesgada porque eh mi centro es joven es bastante joven afortunadamente comenzó el día que volví a mi país así que estoy desde el inicio ahí en 2015 eh iniciamos dos programas intervencionistas intervencionistas estructurales que lamentablemente chocaron con la pandemia que nos frenaron bastante así que tenemos pocos casos como para hablarle de una de un porcentaje o una o una frecuencia en cuanto a la presentación de estos cierres hemos comenzado pero decirle un porcentaje como tal sería especular por la cantidad ¿no? en la experiencia de nuestro centro y la pregunta doctor era el 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 peso de la asociación de la neurisma del septum interauricular al foramen oval permeable en cuanto a la tasa de eventos posteriores es muy frecuente la asociación de la neurisma del septum interauricular y desde antes de los resultados de los ensayos randomizados ya había estudios de seguimiento observacional donde a través de apareamiento mediante test score de propensión los pacientes con foramen que habían tenido un stroke criptogénico como se lo llamaba en ese momento asociado a un foramen oval permeable con un aneurisma del septum interauricular y que si cerraban tenían menor tasa de eventos que los pacientes que se anticoagulaban había un estudio del doctor Mayer publicado hace bastante tiempo atrás de este tipo o sea propensity score match anticoagulación versus cierre de foramen oval permeable en pacientes con estrocriptogénico fob asociado a aneurisma del septum interauricular y ya se notaba un beneficio y en la diapositiva del respect en los pacientes con shant más importante o fob asociado a aneurisma del septum interauricular la reducción del riesgo relativo de eventos en esos 6 años de seguimiento fue del 77% con respecto a la terapia antiplaquetaria o anticoagulante es decir que es un justificativo más para cerrarlo cuando el paciente tiene la asociación de fob aneurisma del septum interauricular y tuvo un stroke de causa indeterminada o criptogénico no son la mayoría pero son frecuentes excelente si es que hay alguna pregunta del público por favor me hacen saber le pasamos un micrófono acá el doctor Santadera tiene una pregunta primero después el doctor Marcelo Jal no sé Luis vos si podrás o a lo mejor la doctora cuál es la edad el peso mínimo que ponen para el límite de una cierre de CIA en un niñito sintomático con hiperflujo y con comienzos de signos de hipertensión muchas veces se tratan en la cervocuna esos niños por ahí a lo mejor yo no sé si tenés experiencia pero creo que es una patología congénita que se presenta al nacer y muchas veces tenemos una un paciente que necesita ser tratado en ese momento no sé si hay alguien que pueda ayudarnos con esa referencia doctora no sé si usted depende si tenemos CIA muy grandes en pacientes demasiado chiquitos menores de 3 kilos por ejemplo y que hacen demasiado hiperflujo pulmonar roban mucho flujo pulmonar y coronarial también a causa de eso esos pacientes van más a paliación que a cierre porque los menores de 3 kilitos para ponerle a una circulación extracorpórea no es lo ideal entonces vamos por un banding pulmonar esperar que el paciente crezca un poco ahí le atajamos el flujo de forma mecánica y después cuando el niño crezca un poco más si cerramos la CIA pero en muy pequeñitos no hacemos forma quirúrgica todavía 3 kilos por lo menos no es lo ideal para esta corpórea en una época participé en algunos libros haciendo dibujos quirúrgicos no escribiendo sino haciendo los dibujos y con la gente del hospital de niños el doctor Kreuzer en el hospital de niños del hospital Gutiérrez ellos yo iba a hacer iba a ver los procedimientos y los dibujaba para el libro de Bertolazzi y ellos en aquella época niñitos que tenían hipertensión le hacían un parche de pericardio y el parche lo perforaban para que si tenían hipertensión pulmonar evitar una claudicación del ventrículo derecho sí para robar un poco de flujo un desagüe eso se sigue porque un poco los cierres están permitiendo esa ida y venida de flujo y en esas pacientes que tienen hipertensión pulmonar podrían evitar la claudicación del ventrículo derecho por ahí sí usamos bastante nosotros la CIA residual para evitar que el ventrículo derecho sufra es una forma de desagüe para la adaptación ventricular pero la CIA no tienen flujos tan altos como una CIB por ejemplo una CIB preocupa un poco más porque si roban más flujo pulmonar que una CIA son cámaras de presiones más bajas recordando lo que dijo el doctor Greco ayer en su exposición sobre CIA con el doctor Arrieta de Brasil era 15 de entre 15 a 20 kilos sí Aníbal yo te quería preguntar definitivamente el enfoque que le diste a la presentación tenía que ver con la CIA criptogénica y esto puede seguir un montón de patrones primero porque es la evidencia más fuerte que tenemos como decías en alguna época cuando surten la tecnología de repente todos quieren hacerla después aparecen todos los estudios que lo denostan y ahora pareciera que vamos llegando al euteroidismo parece siempre el Hashimoto con cada tecnología hasta que uno realmente entiende cuál es el beneficio real de la práctica quizá vos dirías que los estudios ya permitirían tener esa bandera de largada teniendo en cuenta que la incidencia de eventos adversos ya es de situaciones adversas en la colocación del dispositivo ya es un valor menor a 5% lo cual habilitaría que si uno quiere pesquisar complicaciones menores necesitas meterlo en tecnología de vigilancia necesitas tenerlo rápido tenés que tener muchísimos miles de pacientes que otro trial no nos respondería hoy por hoy Sí, yo creo Marcelo como vos mencionás primero que aquí el que maneja la pelota es el neurólogo a nosotros estos pacientes nos llegan de la mano de los neurólogos que hicieron todo el screening previo junto con el cardiólogo de cabeceras fueron buscando todas las otras causas posibles de un stroke y se empezó a buscar la posibilidad de un foramen oval permeable como causa o sea la seguridad del procedimiento creo que todos los que hacemos intervencionismo vamos a estar de acuerdo que hace muchos años que está probada es el procedimiento más rápido que podemos hacer en una sala de cateterismo muchas veces más rápido que una coronariografía diagnóstica después si seguía con eco transesofágico o si seguía con eco intracavitario hubo épocas de servicios que lo hacían directamente guiado por fluoroscopía buscando la imagen de Pac-Man de los dos discos y digamos no es lo que uno aprendió a hacer pero me refiero que la seguridad del procedimiento creo que está claramente demostrada desde todos los estudios observacionales y registros previos y lo que muestran estos estudios estos estudios randomizados en cuanto a la eficacia del procedimiento contra lo que es la estrategia digamos farmacológica parece que este seguimiento a un plazo más largo fue abriendo las curvas y demostrando diferencias a favor del cierre con dispositivo que antes no eran tan elocuentes yo recuerdo en el Solási del 2017 en Buenos Aires le hicimos hacer una controversia a un neurólogo vascular quizás de mayor renombre de la Argentina contra el doctor Saibal Kar del SIDAR Sainai de Los Ángeles cierre versus no cierre y él me dijo ¿para qué me metieron en esto? si en este momento yo estoy llamando a los pacientes que tengo anticoagulados para proponerles que se cierren el foramen oval permeable es decir que creo que tanto la seguridad como la eficacia está comprobada y que obviamente hay que seleccionar en conjunto los pacientes porque como decíamos en los trials entraron pacientes hasta 60 años pero eso no significa que si viene una persona de 65 años que no tiene factores de riesgo vasculares que tuvo un evento que no tiene otra causa después obviamente la fibrilación auricular a medida que crecemos tiene un rol cada vez más trascendente ahora si a mí me implantan un dispositivo de registro por 6 meses y tuve 20 segundos 10 segundos o 30 segundos de fibrilación auricular en ese lapso de tiempo ¿qué peso tiene para decir que me tienen que la verdad que no se sabe cuál es el valor clínico de eso entonces creo que habiendo hecho todo un algoritmo de descarte de otras causas de stroke habiendo obviamente descartado con monitoreo con holter de 24 48 horas que el paciente no tenga ritmas supraventriculares y siendo un paciente sin factores de riesgo más allá de la edad de no tener 60 años bueno uno lo tiene que ir viendo caso por caso de manera multidisciplinaria acá el doctor Urna es más ambicioso dice cierre de fob y de orejuela pero bueno aquí estamos hablando de alguien a quien no se le vio fibrilación auricular nunca yo tengo una pregunta para el doctor Urna ¿qué consejo o qué tips nos daría a nosotros los cardiólogos ecocardiografistas para el cierre de CEIA aparte de de todos los datos que le damos en un informe habitual ¿qué le gustaría a usted que nosotros informemos para evitar alguna complicación futura? buena pregunta la verdad es que nosotros tuvimos la la fortuna de trabajar con un ecocardiografista que que se formó en Buenos Aires en un hospital de harto volumen y que cayó igual o llegó a nuestro hospital no tuvimos mucho que coordinar venía ya con con como decirle con todo lo que necesitábamos no tuvimos la verdad que sentarnos a conversar es más esa buena relación que mantiene uno con su lugar de formación hizo que más bien él nos oriente lo que lo que el ecocardiografista ve y que nosotros pasamos por alto porque es como cuando nosotros entregamos un informe de cateterismo nosotros colocamos arteria agarra el cardiólogo clínico y dice todo esto que me interesa entonces ¿qué buscamos nosotros o qué le pedimos a él que sea primero claro con las imágenes las mediciones eso es lo que nos interesa bastante y el resto con él o con el equipo que tenemos la verdad que no ha sido no hemos tenido la necesidad al menos de sentarnos y decir necesitamos esto más con el informe estamos contentos ojo también le aclaro hemos comenzado este programa imagino que no solo los resultados a largo plazo en nuestra población sino también las complicaciones los obstáculos también los vamos a ir viendo en la medida que vayamos incrementando la cantidad de pacientes un golpe que tuvimos lamentablemente fue la pandemia hemos tenido días de cero pacientes de coro menos aún estructural o otros programas así que ahora es un recomenzar para nosotros y muchas respuestas de lo que están preguntando recién las vamos a ir adquiriendo en el transcurso de los próximos meses o años excelente doctor Luis no sé si hay alguna pregunta del público es apasionante realmente este tema estos fueron los primeros pasos de lo que le llamamos hoy intervencionismo estructural todos recordarán años atrás o décadas ya atrás fue lo primero que vimos antes de la explosión de lo que son hoy las válvulas alguien más del público tiene alguna pregunta o daríamos paso a la conferencia final que es la conferencia de cierre qué decís Luis cerramos cerramos perfecto convoco entonces a los moderadores de la siguiente mesa el doctor Víctor Rojas Rodríguez el doctor Manuel Castillo y nuestro ponente agradeciéndole una vez más el sacrificio de venir hasta Paraguay por su largo viaje el doctor Andrés Iñiguez muchas gracias buenas tardes una vez más gracias a todos los que aún están verdad es complicada esta hora realmente pero el número de de presentes aún estimula para escuchar esta conferencia de cierre me permito presentar al doctor Manuel Castillo que va a moderar esta conferencia de cierre conmigo ya todos los conocen al doctor Manuel Castillo cardiólogo especialista en cuidados intensivos cardiovasculares jefe de la unidad de cuidados cardiovasculares del hospital central del IPS Manuel gracias muchas gracias Víctor bueno la verdad que quiero felicitar nuevamente a la jornada creo que debates demasiado interesantes y quién mejor que un invitado extranjero de mucho renombre para cerrar el evento como todas las charlas anteriores vamos a dar inicio a la conferencia de cierre que nos va a dar el doctor Andrés Iñiguez el escardiolo intervencionista nos acompaña desde Vigo España es director del área de cardiología del hospital Meishoeiro de Vigo España y el jefe de servicio de cardiología del complejo hospitalario universitario de Vigo el doctor Iñiguez nos va a hablar sobre TAVI cuestiones debatidas y aún no resueltas doctor un placer nuevamente y lo escuchamos Muchísimas gracias y enhorabuena a los supervivientes y asistentes de estas largas jornadas la verdad es que es un éxito y bueno solamente voy a intentar ser breve y quizá muchos de los conceptos que les dé pues ya se han ya se han mencionado aquí por lo tanto va a ser quizás abundar un poco en los mismos en los mismos datos con algunas peculiaridades voy a intentar hablar de estos tres puntos quizás muy poquito de los aspectos consolidados y no debatidos ya algo que a mí me está preocupando mucho que es lo que yo he llamado el problema de la epidemia de estenosis aórtica para entrar en el fondo que es en el en los aspectos en debate en el tratamiento de la estenosis aórtica yo creo que hoy día no probablemente nadie de los que nos dedicamos al intervencionismo o a la cardiología probablemente tenemos la duda de la enorme evidencia científica que se ha generado pues alrededor de lo que es el implante percutáneo valvular aórtico por no decir el intervencionismo estructural pero bueno en este caso del implante percutáneo valvular aórtico y la plétora de información científica que de los últimos las últimas décadas nos ha habido o se ha puesto a nuestra disposición y como pues esta información científica nos ha venido a demostrar la reducción de la mortalidad a medida que se han ido realizando más estudios ganando en experiencia incluyendo más pacientes de todos los tipos que la efectividad de esta técnica las complicaciones vasculares se han ido reduciendo todas todo tipo de complicaciones se han ido a la baja con las nuevas generaciones de válvulas y las tendencias en mortalidad de estos procedimientos han ido a la baja hasta ser en este momento prácticamente del 2% igualar a lo que son las teóricas tasas de la cirugía que en esto hay mucho que hablar porque yo quisiera saber las tasas reales de la cirugía en cada hospital que luego extrapola uno los datos y cuando va a medirlo se encuentra con sorpresas de que las cosas no son tan tan bonitas como decimos probablemente incluso para nosotros tampoco son tan reales como estamos diciéndolo pero bueno la realidad es que el desarrollo tecnológico nos ha abrumado hoy día disponemos de una tecnología que ni soñábamos cuando esto se introdujo con reducción de los tamaños con mejora de las válvulas de los sistemas liberadores no solo de las válvulas balón expandibles sino de las auto expandibles es decir toda la tecnología ha evolucionado hacia una disponibilidad de productos realmente buenos y desde luego muy efectivos a la hora de su implante y de ejercer la función para las que han sido creados y aquí ha habido pues como una carrera de galgos de toda la industria en ver quien posicionaba una válvula y quien construía la mejor válvula bueno muchas de estas se han intentado poner en el mercado algunas lo han conseguido y otras se han ido quedando por el camino pero la realidad es que hoy día disponemos pues de numerosas válvulas para satisfacer todos los gustos y hasta se ha llegado a plantear si deberíamos elegir un tipo de válvula en concreto para cada paciente de acuerdo a todo lo que lo que disponemos pero bueno la realidad ha sido ha sido es decir la evolución de la tecnología nos ha permitido avanzar mucho tanto en el conocimiento como en la efectividad de estos procedimientos pero miren desde que Eugene Brownwall y Ross describieron la historia natural de la estenosis aórtica con una supervivencia infausta desde el momento en que se producían los síntomas especialmente si debutaba con insuficiencia cardíaca que el 50% de estos pacientes habían fallecido a los dos años pues esto ha cambiado porque en realidad esto se refería a un tipo de patología de estenosis aórtica que estaba muy vinculada a la enfermedad reumática hoy día estamos viendo una patología aórtica que está vinculada a lo que es la degeneración senil y esto ha hecho que se modifique esta curva es decir el periodo de latencia o de no síntomas se ha alargado de forma que en su momento esta patología reumática daba síntomas alrededor de la década de la sexta década y en este momento estamos atendiendo pacientes que su sintomatología empieza alrededor de los 70 de los 80 años es decir se ha alargado el periodo de latencia y lo que hemos aprendido es que al conocer mejor la enfermedad pues no hay cambios estructurales irreversibles en este periodo de latencia que impactan negativamente en el pronóstico de forma que el comienzo de los síntomas es generalmente fácil de identificar y está ligado a la severidad de la estenosis aórtica pero podemos fácilmente clasificar en este momento el estadio de evolución de la severidad de la estenosis aórtica en base a su repercusión sobre lo que es la hemodinámica fisiología y anatomía cardíaca y a partir de este conocimiento podemos aumentar la supervivencia en función de reducir los eventos adversos eligiendo el mejor momento para el reemplazo valvular aórtico bueno esto es parte de lo que el conocimiento nos ha deparado ahora bien yo creo que no sé si somos suficientemente conscientes de esto es decir creo que en este momento hay y lo dicen los datos hay un infradiagnóstico y un infratratamiento de la estenosis aórtica es decir a pesar de que tenemos listas de espera para poner una TAVI realmente se estima que hay más del 60% de los pacientes diagnosticados con estenosis aórtica severa que no están siendo tratados y a pesar de que las tasas de TAVI están creciendo pero hay un porcentaje muy importante de pacientes con estenosis aórtica que no están recibiendo este tratamiento y se ha estimado que hay una prevalencia del 0,8% y una incidencia de aproximadamente 4 por mil y por año y esto explica pues la previsión de que en los próximos 10 años pues las necesidades de TAVI van a incrementarse al menos por cuatro veces con lo cual lo que se nos viene encima va a ser algo importante y se comentaba no sé si lo comentaba José María en una de las de las exposiciones que el problema que ahora mismo probablemente tenemos en muchos de los laboratorios es si tenemos estructura para asumir todo este volumen de procedimientos que nos va a llegar y que nos está llegando yo hice un cálculo en el área asistencial en el que yo me muevo que es alrededor de un millón de habitantes de forma que en el año 2018 asumiendo pues una serie de variables como era la incidencia y este porcentaje de sintomáticos y que eran referibles a TAVI pues un 40% solamente deberíamos haber recibido 251 pacientes el año pasado nosotros tratamos acabamos me parece que fueron con 214 TAVI puestas pero si realmente se refiriesen el 80% de los pacientes con estenosis aórtica severa a TAVI mis cálculos en este área por la prevalencia e incidencia es que tendríamos que asumir tasas de hacer 500 TAVI al año y esto va a ser así sino a ver cuánto me equivoco en los próximos años el problema como digo es si tenemos capacidad de asumir esta demanda o no bueno lo veremos a lo largo de estos años siguientes hay una serie de aspectos en debate en el tratamiento de la estenosis aórtica que a mí también me preocupan unos más que otros el primero es la anemia yo creo que estamos dando poca importancia a un problema que no es infrecuente en los pacientes ancianos y que son enviados al implante valvular percutáneo como es el de que tienen anemia y la anemia la tienen por muy diversas razones la anemia la tienen pre TAVI y la tienen por enfermedad renal porque tienen deficiencias de hierro o de causas desconocidas y la anemia tiene un impacto clínico claro respecto a aumentar la mortalidad aumentar la necesidad de transfusiones y desde luego de lo que es la calidad de vida y el pronóstico pero también se incrementa o se puede incrementar la anemia por el hecho de que durante la intervención pues se sangra hay procesos de inflamación hay complicaciones vasculares que inciden y que impactan naturalmente en la mortalidad perdón en la necesidad de rehospitalización y lógicamente en la efectividad de los procedimientos y hemos empezado a conocer también fenómenos nuevos con la TAVI por ejemplo que hay pacientes que desarrollan trombocitopenia después de la de la TAVI y esto pues también es un factor que produce o que tiende a producir sangrados inflamación y complicaciones vasculares incremento de la mortalidad lógicamente y en otros casos también se han descrito pues una especie de bombí lebran adquirido por no se sabe muy bien parece que por razones de fuerzas de cizallamiento sobre las células sanguíneas de lo que es la caja de los de la que soportan las válvulas que tampoco sabemos muy bien cuál es la la consecuencia final de esto entonces hay procesos de estos que yo creo que tenemos que insistir mucho más en el conocimiento si queremos mejorar todavía más los resultados de la TAVI y tenemos margen para para hacerlo el segundo aspecto en discusión es la tasa de accidentes cerebrovasculares agudos la causa es muy diversa puede ser embólica puede ser isquémica puede ser hemorrágica puede ser relacionada con el procedimiento y desde luego no hay un procedimiento intervencionista sea quirúrgico sea percutáneo que esté asociada a una ausencia de complicaciones tromboembólicas o digamos de repercusiones cerebrovasculares y ahí tienen una tabla de que bueno tanto a corto como a largo plazo se producen tasas de accidentes cerebrovasculares de distinta severidad y de distinta de distinto impacto pero la mayor parte de ellos se producen en el primer mes y quizás sobre esto debemos reflexionar y puede estar relacionado con varias con varias causas es evidente que una de ellas son los procedimientos o sea la realización del procedimiento y que durante el procedimiento se producen accidentes cerebrovasculares agudos este es un caso de nuestra experiencia que nosotros no siempre pero tendemos a monitorizar con un dopler intracranial y bueno pues esto no sucedió es decir ven ahí como están monitorizando el flujo cerebral y de pronto cataprof separa el flujo cerebral es decir hay un trombo que se le ha ido a la cerebral media y que bueno gracias al programa que tenemos de abordaje de listus pues se le sacó ese cuajarón con mínima repercusión porque fue muy rápido pero eso es lo que puede suceder digamos periprocedimiento y no hay todavía una evidencia sólida que nos diga que hay que utilizar en todos o en quienes hay que utilizar filtros de protección ni que filtro es el más adecuado ni tampoco conocemos cuáles son los predictores que a un paciente hacen que tenga más probabilidades tener un istus embólico durante el procedimiento ojalá tuviésemos una un checklist de digamos que identificase quién es el más propenso a tener esto y sobre eso le pusiéramos un filtro y fuese efectivo bueno hay trabajos que han descrito como este la efectividad de determinados tipos de filtro pero yo creo que en este ámbito también hace falta mucha más evidencia científica y que nos puede ayudar a reducir el impacto negativo de los fenómenos tromboembólicos ligados al procedimiento claro el ACV tiene dos repercusiones es decir cuando uno habla de déficit motores agudos porque ocluye la circulación pues es la primera gran repercusión pero también se ha descrito que los micro ACV pueden acabar en encefalopatías cuando estamos hablando de pacientes de 80 de 80 y tantos años pues que duda cabe que a lo mejor debemos relativizar la trascendencia de una encefalopatía pero a medida que vayamos bajando la edad de los pacientes para TAP y nos metamos en pacientes de 70 años a lo mejor esto va a tener una más trascendencia de la que en principio puede parecer y quizás este es otro aspecto que debemos insistir sobre cuál es el mejor la mejor vía la mejor manera de evitar pues estos micro embolismos que se producen durante la durante el implante percutáneo de la válvula el tercer punto es el de otra causa de accidentes cerebrovasculares como es el de la fibrilación auricular un tercio de los pacientes que van a TAP tienen fibrilación auricular previa pero aproximadamente también un 7% de los mismos desarrollan una nueva fibrilación auricular después de la de la TAP y el tratamiento de estos pues claro en los que tenían fibrilación auricular previa es evidente y los datos de la guía clínica se le indican que tienen que estar anticoagulados pero claro como no es previsible quién va a desarrollar la fibrilación sino que te la encuentras en algunos pacientes después de la TAP pues te encuentras ya el problema entonces hay quien desarrolle la fibrilación y el accidente cerebrovascular o lo mejor que te puede suceder es que la desarrolle la fibrilación ni te dé tiempo anticoagularlo para que no desarrolle el accidente cerebrovascular pero en cualquier caso el tratamiento y también lo comentaba José María pues hay mucha discusión acerca del tratamiento adecuado farmacológico postavi si antiegregar si anticoagular si anticoagular y anticoagular y ahí necesitamos todavía mucha evidencia que nos permita decir cuál es el manejo más óptimo farmacológico en este tipo de pacientes se ha relacionado el nivel de antiagregación o de anticoagulación incluso con la degeneración estructural de las válvulas y nosotros lo que sí hemos visto pero hemos trabajado en ello es que la antiagregación con el clopidogrel no es todo lo óptima que uno puede pensar al contrario estos pacientes y esta gráfica lo demuestran están infra-antiagregados cuando se les da la dosis estándar de clopidogrel y sólo se normalizaba o se inhibía la reactividad plaquetaria cuando se les daba un potente un nuevo fármaco como era el ticagrelor en nuestro caso de forma que aquí necesitamos todavía mucha evidencia que nos permita optimizar el manejo de estos pacientes y elegir la mejor terapia anticoagulante o antiplaquetaria post-implante valvular percutáneo el cuarto aspecto a discutir es la durabilidad bueno también se ha comentado en ponencias previas y lo que sí podemos decir hoy día es que la durabilidad pues al menos sabemos que entre 5 y 8 años las válvulas actuales duran y además duran con un comportamiento hemodinámico pues que es mejor que el de las válvulas que se implantan quirúrgicamente y el problema de la durabilidad yo creo o del deterioro estructural de las válvulas ha estado muy ligado a las definiciones que se han utilizado de forma que pues no es lo mismo coger un gradiente determinado que decir que un paciente necesita una reintervención por el deterioro de la válvula quizá a la hora de hablar de durabilidad o de fallos de la bioprótesis pues hay que unificar las definiciones y saber todos de qué estamos hablando para hablar de lo mismo porque si no pues obviamente ahí puede ser un cajón desastre que estemos mezclando conceptos que no significan lo mismo pero en cuanto a la durabilidad a mí me sorprende la guerra que de alguna manera algunos grupos quirúrgicos han desarrollado contra el intervencionismo percutáneo cuando en realidad los propios grupos quirúrgicos han sido los primeros que no han utilizado válvulas biológicas sin unos controles de calidad que han degenerado y hay evidencia científica abrumadora de necesidad de explantes de válvulas precisamente por la degeneración quizás hay que asumirlo porque quizás en determinado época histórica pues no había los controles ni siquiera la preparación que se hace ahora mismo de las válvulas pero hoy día la preparación digamos antidegeneración de las válvulas que se hace en las que se utilizan para implante percutáneo es la misma que se utiliza para el ardeimplante quirúrgico por lo tanto yo creo que hoy día hay que decir que la durabilidad de las válvulas bioprotésicas va a ser prácticamente similar a las válvulas quirúrgicas bueno pues con una mediana de 7 a 11 años de durabilidad en unos más en otros menos pero yo creo que en esto no vamos a esperar sorpresas y desde luego hay series pues como ya se ha comentado con durabilidades pues de entre 5 y 8 años de las primeras generaciones y yo creo que las últimas generaciones son válvulas mucho mejor preparadas que la durabilidad desde luego va a ser incluso mejor de lo que se ha publicado en lo que es las válvulas de primera generación con comportamientos hemodinámicos pues esto se ha ido para atrás creo con comportamientos hemodinámicos que persisten exactamente igual a los 8 años que cuando se implantaron y finalmente quizás relativizar el problema de la durabilidad o bueno no relativizarlo sino ponerlo en su contexto claro la durabilidad de una válvula en un paciente de 80 años las expectativas de vida según las curvas actuariales de supervivencia cuando un paciente tiene 80 años pues tiene una expectativa de vida sensiblemente inferior a uno que tiene 70 años que a lo mejor tiene una expectativa de vida de 14 18 años a medida que bajemos la edad que duda cabe que la expectativa de vida va a ser diferente y no es lo mismo jugar con una expectativa de vida de 5 8 o 10 años que con una expectativa de 15 20 años y también se ha comentado a lo largo de estas jornadas cuál sería la mejor estrategia si ir primero a una válvula biológica quirúrgica o una válvula percutánea y luego seguir con válvulas percutáneas de uno o de otro tipo pero bueno estas consideraciones yo creo que las tendremos que sedimentar y desde luego tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar las decisiones de cuál es la válvula y cuál es el modelo de implante que debemos de seguir y finalmente pues yo creo que hemos aprendido mucho hemos progresado mucho tanto en tecnología como en experiencia y es un procedimiento que hemos conseguido que sea muy seguro muy efectivo muy eficiente y debemos seguir forzando la incorporación de más conocimiento que como digo nos brinde más elementos de juicio en todas estas cuestiones que están debatidas y que no son aún pues no están resueltas pero es evidente que aún con ciertas incertidumbres pendientes la TAVI se ha consolidado con el patrón de tratamiento absoluto de la astenosis aórtica severa tanto para los pacientes como para los profesionales y nada más muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Andrés excelente exposición bueno al ser una conferencia habitualmente no hay debate pero si nos acepta una que otra preguntita con gusto abrir al público o al panel por supuesto ¿alguna consideración de parte del público? ¿que se quieren ir? pues están escasos están escasos habría que ver dicen dicen que es porque el congrio se los come pero no estoy seguro de que sea eso nosotros si no los comemos bueno si no hay consideraciones de parte del público doctor muchas gracias una vez más gracias por gracias a todos realmente acto seguido convoco al doctor Gustavo Viñolo al doctor Santahera por favor vamos a dar a conocer el resultado del concurso de jóvenes cardioló ¿qué doctor le está llevándose bueno están todos ¿quiénes son los que presentaron? ahí levante la mano están todos despedidos bueno esta es una parte muy importante en jornadas dar premio a los jóvenes que están participando en las salas de hemodinamia y cateterismo intervencionismo en latinoamérica para nosotros es fundamental desde las primeras jornadas se comenzó con esto y esto es un estímulo no solo para ustedes sino para nosotros para continuar aprendiendo porque si no ustedes nos van a pasar por arriba entonces creo que es fundamental que presenten este es un ámbito muy amigable para presentar donde ustedes pueden exponer y aprender para el futuro cuando estén aquí adelante presentando ya su experiencia más avanzada el doctor Piñolo que es el director de jornadas para comentar algunas cosas le voy a dar la palabra a Víctor bueno gracias realmente por permitirnos organizar todo esto yendo directamente al concurso fue bastante reñido porque después de varias sumas algebraicas con el doctor Gustavo Piñolo de errores tras errores y correcciones encontramos que hay un empate técnico entre dos expositores así que por decisión y aprobación del doctor Santera vamos a otorgar dos premios inéditos así que un aplauso para los ganadores antes de saber ¿verdad? y bueno digamos los dos ganadores están los detalles digamos los ganadores de este concurso que son dos así que yo voy a anunciar uno Víctor va a anunciar el otro y digamos que lo voy a decir así por tómenlo como neutro él la primera ganadora primer ganador de este concurso es la doctora Claudia González Víctor el segundo el segundo o la segunda no el segundo porque va a evitar cualquier el doctor Juan Ignacio Mayor es la primera vez que hay un empate real en los casos la verdad que todos los casos fueron muy buenos y a veces detalles muy pequeños hacen que se tome una decisión para un lado o para otro pero son aprendizajes sigan participando en este tipo de actividades porque son fundamentales para ustedes en el futuro de la cardiología intervencionista y sobre todo para los pacientes voy a hacer un poco más de lo que voy a empezar yo para dejar las palabras finales a los invitados realmente agradecerles en en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología el permitirnos organizar estas jornadas realmente presenciales después de la pandemia agradecer a a los presentes a los que han venido a los que han colaborado para que esta jornada sea un éxito a los colegas de cardiología clínica que han venido han asistido han colaborado que han dado un realce a a estas jornadas a mis colegas de intervencionismo coronario que desde el primer momento que les habíamos comunicado que íbamos a tener estas jornadas se pusieron la camiseta para que esta jornada sean un verdadero éxito a los invitados extranjeros realmente al doctor Iñí al doctor Hernández muchísimas gracias por su presencia aquí han cruzado el Atlántico y han dado el realce realmente a esta jornada a todos los colegas de la región de Sudamérica muchas gracias y esperamos vernos pronto si si no simplemente no sé Víctor ya prácticamente lo dijo todo simplemente complementar que estoy muy contento muy feliz porque esto fue un gran desafío implicó un gran esfuerzo de parte de la sociedad y una vez más agradecemos la confianza de la sociedad latinoamericana de la cardiología intervencionista de la sociedad sudamericana de la cardiología por invitarnos a este desafío y gracias a Dios salió todo muy bien fue un éxito tuvimos más de 220 inscriptos de los cuales casi el 60 70% fueron médicos y el resto técnicos y una vez más agradecerle a todos a toda a toda la directiva de Solasi en particular nuestros invitados que vinieron de Europa por el por la distancia que tienen a los participantes por darle realce y no me quiero olvidar de nuestras secretarias que prácticamente simplifican y nos organizan todo para que esto sea mucho más fácil de realizar una vez más gracias a todos como ayer hubo una amenaza de golpe de estado dentro de Solasi por una confusión de cargos jerárquicos yo quiero dar la palabra a Aníbal para que como presidente de Solasi cierre este evento escuchar sus conceptos bueno muchas gracias Gustavo podría ser una conducción bicéfala no hay ningún inconveniente pero bueno en nombre de Solasi realmente primero quiero agradecer a la sociedad paraguaya de cardiología haber sido la sociedad anfitriona de estas primeras jornadas Solasi pos pandemia la oportunidad de poder volver a vernos cara a cara de intercambiar opiniones más allá de escuchar las excelentes conferencias la oportunidad de ver los casos y de discutir los casos presentados por la generación de jóvenes intervencionistas y de las intervencionistas con muchísima experiencia no es lo mismo hacerlo de esta manera que hacerlo en un Zoom jornadas es uno de los pilares de Solasi históricamente y para todas las comisiones directivas fortalecer la actividad de jornadas ha sido un objetivo clave más allá de que Solasi se ha ido expandiendo en cuanto a sus capítulos ha incorporado nuevos capítulos bueno acá de vuelta estuvo el grupo 1000 representado por su directora la doctora Carla Gatielo pero jornadas es algo fundamental y bueno quiero felicitarlo al doctor Viñolo y a todo el equipo de jornadas y por supuesto incluyendo a su supersecretaria sentada acá en la primera fila a la señora Laura por supuesto todas las secretarias también de la sociedad paraguaya de cardiología es la primera vez que hacemos un trabajo conjunto también con la sociedad sudamericana de cardiología teniendo en este momento también la oportunidad que un cardiólogo intervencionista como el doctor Berrocal que tuvo que viajar ya para Buenos Aires es su presidente y que además durante su presidencia surgieron y nacieron las jornadas solas y por supuesto agradecerle más allá de todos los asistentes a los invitados extranjeros el doctor Iñiguez el doctor José María Hernández por estar acá con nosotros bueno solas y solidario es realmente un puntal fundamental dentro de dentro de jornadas la posibilidad de hacer casos solidarios a través de todo lo que el doctor Marcelo Alac viene haciendo durante muchísimos años en ese sentido es muy muy importante así que bueno muchísimas gracias a todos por estar acá felicitaciones a los ganadores del concurso de casos de fellows y acá me está Omar me está haciendo un comentario dos cosas primero el doctor Marcelo Alac tiene que entregar si hay algunos para recibir los diplomas de los casos y agradecer a la parte técnica que son los muchachos que están allá que realmente han estado fantásticos las proyecciones se han visto bárbaras hemos tenido un corte de luz y no y lo hemos superado y no tienen que ver ustedes por supuesto Marcelo mientras sube Marcelo un agradecimiento especial para Víctor Rojas para el doctor Alberto Mareco creo que tuvieron una tarea ardua y destacada lo mismo para el doctor Luis Benítez para el doctor Carlos Benítez no me quiero olvidar de María Angélica reconocimiento por lo menos de mi parte de mi persona a la secretaria de la sociedad paraguaya y de cardiología y cirugía cardiovascular y a Laura que María Angélica en realidad creo que todavía mantiene la cordura porque yo no tengo su contacto directo entonces sé su función pero no tengo contacto whatsapp pero Laura sí y la he atomizado y desesperado con mensajes a horas inapropiadas días inapropiados y pedidos inapropiados y antojadizos así que muchas gracias y disculpas interesante compartir las culpas claro bueno los certificados que vamos a entregar es un reconocimiento es un diploma a las personas que participaron que se las vamos a hacer llegar creo que no está ninguno de ellos es primero a los operadores a la doctora Lorena Villalba al doctor Javier Galeano y después están los reconocimientos institucionales a la compañía que hizo la donación a Boston Scientific a quienes agradecemos profundamente y le vamos a hacer llegar el diploma y también a la gente del hospital de clínicas de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de Asunción que como decíamos asumió el riesgo sé que el paciente hoy se fue de alta en excelentes condiciones así que al menos de 24 horas de haberse hecho se cumplió plenamente el objetivo así que estos son los diplomas que le vamos a hacer llegar a la gente que participó también después sí y a la gente se fila